¡Buenas noches, Andalucía! Las 10 menos 10 de la noche, estamos aquí en directo y no puedo estar más feliz porque estoy rodeada de estos dos bellezones, además el arte puro, las Azúcar Moreno, Encarna y Toñi. ¡Bienvenidas! Bueno, ya sabéis, vosotros que nos veis cada jueves, que este programa es el programa donde destapamos a todas esas personas anónimas, que son buenas personas. Ya estamos hartos de la televisión donde solo subrayamos y solo sale la gente que hace acciones malas. Entonces queremos hacer relevante y relevancia con la gente que realmente, de una manera anónima, saca la cara por los demás. Y esta noche vamos a tratar un tema que a vosotros os afecta. Me encanta el tema, me encanta. Es bueno, bueno. Me parece súper... Además que hay que hablar de estas cosas, que no se habla mucho. Cada semana elegimos un tema, primero para darle voz al colectivo y que todos nos pongamos en su piel, para que empaticemos. Y luego de alguna manera para premiar a aquellas personas que ya han superado todos esos prejuicios. Hoy vamos... Las cámaras ocultas de esta noche van a poner de manifiesto las situaciones que tiene que sufrir muchas veces el pueblo gitano. A lo largo de muchísimos siglos han tenido que sufrir la discriminación, la humillación. Han tenido que demostrar más que nadie que son honrados trabajadores... Sí, gente normal, porque hay de todo en las razas. En todas las razas hay cosas buenas y cosas malas. Pero también es verdad que en ese saco metemos a todo el mundo. Yo creo que también hay que saber separar a la gente buena de la gente que no lo es. Pero yo creo que eso ha pasado. De todas maneras, siempre hay razas más perseguidas que otras. No se sabe por qué. Porque los delitos los cometen todas las razas en este mundo. Y sin embargo, cuando sale algo de un gitano o sale de alguna otra raza, siempre se le da muchísimo más... O sea, como más importancia. Oh, mira lo que han hecho. Claro, son gitanos, son moros, son... Sí, sí. Y es que es verdad. Hay muchas personas que dirán, pero aún hoy, aún hoy vas a un supermercado y si de repente salta una alarma porque han robado algo, piensa la gente, si hay una persona gitana en la escena, es esa persona. Pero desgraciadamente, como dices tú, todavía sigue pasando. Hay muchísimo racismo todavía. Muchísimo. Bueno, nosotros somos un programa en directo y abierto. Es decir, con el hashtag AlmohadillaGMNoche12 podéis comentar el programa, lo que queráis, decirnos lo que os gusta, lo que no os gusta, vuestras opiniones. Vamos a ir lanzando los tuites durante toda la noche. Mirad, creemos que este programa ya ha superado muchas cosas y sobre todo ha roto fronteras. Porque afortunadamente, gracias a Internet, llegamos a todas las partes del mundo. Os voy a decir una cosa. Nuestro programa Gente Maravillosa, los vídeos de las cámaras ocultas, están teniendo una repercusión mundial. Han sido reproducidos por más de 10 millones de personas. Quiero que veáis la repercusión que está teniendo en otros medios, medios de comunicación escritos, otros compañeros de la televisión, en Internet. La repercusión que está teniendo, gracias a todos vosotros, gente maravillosa. La sensación es maravillosa. Nuestras cámaras ocultas tienen vida más allá de cada programa. Semana tras semana, nuestros vídeos se hacen virales y llegan a los lugares más insospechados. Ya hace tiempo que superamos las 10 millones de reproducciones porque miles de personas han querido compartirlos entre sus contactos. El mayor impacto social lo han logrado los vídeos dedicados a combatir el bullying, la exclusión hacia los discapacitados y la homofobia. Uno de los momentos más compartidos ha sido este. Pedimos a la madre que deje sola a Ana y miren lo que pasa. Su reacción ha sido simplemente maravillosa. Nos ha dejado emocionados a todos, a todo el equipo. Lo sabía, claro. Es que no hace falta de cena con ese rechazo. Maricalmen Torres dejó mudas y con lágrimas a millones de personas que vieron cómo ofreció su ayuda a una chica que había sido rechazada por su madre al confesarle que era lesbiana. Pero también Lorena Porras, con su contundente actitud, se ha convertido en un icono contra la homofobia. Es que yo también soy clienta de aquí, es que no te quiero escuchar más. Es que como yo te escucho más, faltarle respeto a una persona me lo vas a faltar a mí en mi cara, pero en la calle. Han recogido su maravillosa actitud medios como The Huffington Post, 20 Minutos o la revista Cero, aunque también incontables plataformas en defensa de los derechos del colectivo homosexual. La actitud de Lorena también ha conmovido a destacados líderes políticos, como Íñigo Herrejón. Cámara oculta. Situación de homofobia. ¿Qué harán las personas presentes? Ejemplar actitud de esta mujer en un bar de Andalucía. Incluso otras cadenas de televisión han ensalzado a Lorena y a la filosofía del programa. Con este aplauso para Lorena. Pues mira, es un programa, no hay muchos así en la tele, es un programa que saca lo mejor de la gente, nunca mejor dicho. Sí, sí, de la joda. ¿Verdad? Pues muy fans de esta idea, del programa de Toño y Moreno en Canal Sur. Comentarios que no solo ensalzan al programa y sus protagonistas, sino a los andaluces en general, que como demuestran nuestras cámaras ocultas, no hacen oídos sordos frente a la injusticia y al dolor de los demás. Bueno, gracias a todos, de verdad, gracias a todos por este momento. Hay un trabajo, yo voy a aprovechar a Alberto del Pozo, que es el director, hay un trabajo increíble por parte de todos mis compañeros de las cámaras ocultas. No voy a nombrar uno porque son muchísimos, pero bueno, es un trabajo muy importante y se lo están currando muchísimo. Así que un aplauso a mis compañeros, de verdad, de verdad, a todo el equipo de las cámaras ocultas, que no están aquí porque están haciendo cámaras ocultas. Bueno, empezamos con el tema de esta noche. Todas las cámaras ocultas que hacemos en este programa están basadas en testimonios reales. Esta noche vamos a poner de manifiesto las situaciones que todavía tienen que sufrir el pueblo gitano. Y todo está basado siempre en informativos, noticias y testimonio. Hoy, curiosamente, nos hemos ayudado por varias asociaciones, entre ellos la Unión Romaní, Facali, Amurabi y la Federación del Secretariado Gitano. Todos ellos nos han ayudado a hacer estas cámaras ocultas, el guión de estas cámaras ocultas. Los actores son todos gitanos y todos nos han contado en este vídeo las veces que ellos han sufrido discriminación por el simple hecho de ser gitanos. Una comisaría de París recibe la orden de expulsar sistemáticamente a los gitanos. Estupor por un cartel que discrimina a gitanos en los repartos de Cáritas. Diego El Cigala asegura haber sido expulsado de un vuelo por ser gitano. Parecen de otro siglo, pero son noticias actuales. Estos días en las redes se ha hecho viral el caso de una chica que colgó un vídeo en el que se puso a prueba ella y a quienes le rodean todo con un tatuaje de por medio. Amanda, una gitana de 20 años, decidió tatuarse en directo y en la piel las palabras soy gitana y no soy de fiar. Amanda logró 27 millones de apoyos, pero la batalla por la igualdad continúa. Otro frente abierto, el diccionario de la Real Academia. Trapacero Trapacero, trapacera Que emplea trapazas Que con astucia Falsedades y mentiras Procura engañar a alguien de un asunto Las gitanos no hacemos eso Porque también otras personas pueden hacer eso No me gusta que digan esto en un diccionario Me están insultando No me parece justo Porque está diciendo una mentira esto Yo no soy trapacero Dicionario de la lengua española Emma es gitana y también sabe por desgracia de los prejuicios asociados a su pueblo Yo iba a trabajar y entonces escuché a una mujer, a su hija, que le estaba diciendo Uy, que pelo lleva, que despeinada, parece que no está peinada, parece una gitana Y entonces yo le contesté, digo, oiga, yo voy mal puesta, voy mal peinada Dice, no, ¿por qué? Digo, porque es que yo soy gitana y usted le ha dicho a la niña que va mal peinada Como una gitana Ella sufrió en primera persona una de las situaciones que vamos a recrear esta noche en gente maravillosa Por ser gitana la acusaron de un delito que no había cometido Para las tres cámaras ocultas de esta noche hemos contado con cinco actores gitanos Uno de ellos es David Martínez Vive en el Polígono Sur de Sevilla Estudia Ingeniería, Química Industrial Y por desgracia también ha sufrido discriminación por su origen étnico Pues un profesor, al verme el apellido, al verme la zona en la ficha donde vivía Pues me dijo que si era gitano Y pues yo, claro, pues no lo niego, ¿no? Pues sí, soy gitano Me dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí estudiando? Si los gitanos no tienen que estudiar Si los gitanos tienen que dedicar al mercado, al mundo del cante, al mundo de los bailes Claro, eso me dijo, yo me quedé asombrado Yo es que no me salía ni respuesta porque es que no me lo esperaba, me estaba dando vergüenza Y algunos de mis amigos pues me miraban en plan, David, mira Y otros compañeros pues se reían simplemente Claro, yo molesto, no le dije nada por eso Me levanté y fui a hablar con la directora del centro Pero en el que me estoy levantando y voy a salir por la puerta El profesor me agarró y me dijo que era una broma Claro, estaba yo a cuadro, entonces digo, ¿una broma de qué? David tiene el sueño de convertirse en un gran ingeniero Aunque hoy su preocupación es dar la talla como actor Y sobre todo, sentir el apoyo de la gente Me enfrento con ánimo y con ganas de ver quién nos defiende A ver si es verdad que hay gente que sale en nuestra defensa De que oye, que esto es una injusticia, que está usted siendo un racista A ver si hay alguien así que nos defienda, me sentiríamos súper orgulloso Bueno, dadnos por favor 5 minutos por reloj Y estamos de vuelta para conocer la primera cámara oculta Y la primera persona maravillosa con Azúcar Moreno 5 minutos, una pausa y volvemos Volvemos en 5 minutos Las 10 y 5 minutos Son las 10 y 5 minutos, es que sabes que pasa que ponemos una cenita muy buena, ¿verdad? Primer plato, segundo plato y viene con energía Se nota, ¿eh? Porque además no solo cuando estamos ya en directo Sino que durante las publicidades también se nota que el público tiene energía Que está bien No, es verdad No, como dice el programa, gente maravillosa Total Oye chicas, vosotros habéis conseguido muchísimas cosas a lo largo de vuestra carrera ¿Pudisteis con un mercado cuando nadie lo hacía con el americano? Estuvisteis en el número 1 42 discos de platino, 5 de oro ¿No tenéis vértigo muchas veces? ¿Vértigo? No, porque ¿sabes por qué? Nosotras nos tomamos esto con mucha naturalidad Hombre, a ver, tener éxito Dos chicas que vivían en Vallecas, en Madrid Dos chicas que emigrábamos de Badajoa, Madrid Y de repente te pasa todo eso a nivel mundial Pues lógicamente dices, madre mía, vértigo da Pero sí que es verdad que nosotras nos hemos tomado siempre en nuestro trabajo Porque para nosotras es lo que hemos vivido siempre, la humildad Y disfrutarlo y vivirlo como cualquier persona en su trabajo que le gusta ¿Qué es lo que más os costó a vosotras? Como esta noche va del tema del pueblo gitano Como gitana, ¿qué es lo que más os ha costado superar? Pues porque hay muchas injusticias Pero también hay cosas muy buenas O sea, no todo es malo Es decir, cuando se pone a hablar, por ejemplo, del debate de esta noche Yo tengo que decir que todo no es malo Hay mucha gente estupenda Hay gente que no es nada racista Hay gente que lo vamos a ver en los vídeos Que defienden a las personas A los gitanos, a los payos, a los negros Hay gente estupenda en la vida también Pero a nosotras personalmente Nunca Nos costó, por ejemplo, a ser gitana Sí Y en aquella época que nosotras empezamos a trabajar Y luchábamos por nuestros sueños Sí que nos costó a la hora de ir a nuestra raza Porque es una raza que con la mujer se sabe que es un... Bueno, pues mira, perdona Mira, perdona que te interrumpa Nos pasó una historia que me ha venido ahora Que nosotras... Bueno, luego te lo cuento con más tranquilidad No, ahora Vendimos un millón y medio de discos Sí Casi dos millones de discos ¿Pero tú ibas con el millón y medio debajo del brazo? No, vendió... Yo lo llevaba aquí, el número En la cabeza Y de repente, una cadena muy importante de este país Los 40 principales Dijeron, es que esto no se puede poner Pues fue el presidente de Sony Music, que era el presidente nuestro Y dijo, pues ellas son de las que más han vendido en este país Casi dos millones de discos Y tuvieron que poner la canción Eso es racismo O clasismo Llámalo como quieras Pero eso es rechazar a los gitanos Pues ahora lo que vamos a ver Es justo lo contrario Vamos a conocer ya a la primera persona maravillosa de esta noche ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? Si vas a comprarte una prenda de ropa a una tienda De repente hay muchas personas Hay una chica gitana entre todas Y de repente suena el... ¿Cómo se llama? La alarma Suena la alarma antirrobo Y la dependienta de la única persona que sospecha Es de la chica gitana por la única razón de ser gitana Vamos a ver cómo ha reaccionado nuestra primera persona maravillosa de la noche Hemos ocultado cámaras y micrófonos en esta tienda de ropa Para grabar esta cámara oculta necesitamos tres actrices Hola, soy Isabel Y yo Mireia Y somos gitanas con mucho temperamento Hoy vamos a coger nuestro temperamento y no lo vamos a guardar Nuestras dos actrices gitanas, Mireia e Isabel Hoy han salido de compras Desde que entran a la tienda Tienen a la dependienta, también actriz, tras ellas Muy pendiente de cada movimiento que hacen Preguntándoles todo el rato Y siguiéndoles con la mirada, con desconfianza Hola, me llamo Gina, soy actriz Y hoy voy a representar a una dependienta Que no soporta a los gitanos ¿Darán la cara por estas chicas las clientas que presencien este trato injusto? Vamos a comprobarlo Empezamos a grabar nuestra cámara oculta Estas clientas entran en la tienda y la alarma suena La dependienta las deja entrar sin problemas Se fía de ella ¿Qué ha pasado por ahí por la alarma? Nada, nada, mira, tranquila No te preocupes Minutos después entran nuestras actrices Están llevando todas las cosas antiguas, ¿eh? Fíjate tú de los pantalones de campana Ya estamos, ya empezamos bien la mañana Ni la última vez que he visto unos pantalones de campana La dependienta no les quita ojo Mirad Ay, está guapísimo de esto Ay, para una boda Está guapísimo, ¿eh? Flipo Esto te lo pones en una boda y todas las gitanas Ah Tu veras Mola Y ahí, tu veras, André Eh, ¿os puedo ayudar? No, estamos mirando Pero vais a comprar algo, buscáis algo concreto Hombre, sí, si nos gusta algo, lo compramos Bueno Mira Habéis traído dinero, ¿no? Me imagino Sí, claro Fíjense en estas señoras Cuando la dependienta interroga a las actrices Ellas no apartan la mirada Qué fuerte Mira esto Mira Esto transparente Qué mono Es monísimo Siguen mirando ropa Pero su cara es de preocupación Yo no creo que aquí haya muchas cosas para vosotras, ¿eh? Cuando la dependienta le dice a las chicas Que no hay ropa para ellas La señora rubia salta Esto es todo lo mismo Me parece increíble Veas, así es la gente, te etiquetan Directamente te etiquetan Por ser gitana nada más Las clientas se han dado cuenta de la situación ¿Qué pasará cuando las actrices Decidan marcharse por el trato que están recibiendo en la tienda? Vámonos Ya, porque este va a manín Y me quedo vaya ahí Y ya Que no vaya ahí ¿Pero por qué estás diciendo eso? Siempre nos pasa lo mismo, vámonos Escúchame, 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 niña Es que no... Siempre igual, siempre nos pasa lo mismo La alarma le suena a las chicas gitanas Y fíjense cómo reaccionan las clientas de la tienda Esto ya era lo que nos faltaba ¿Qué pasa? Yo sabía que esto iba a pasar Mira, que también nos ha pitado a nosotros al entrar, ¿eh? No, pero es que yo llevo un rato observándola desde que han entrado Y a mí también está observando desde que he entrado No, 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 pero es que... No, 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 no Es que, mira, es que desde el principio he visto hasta son giranas Me van a dar problemas ¿Y qué pasa? Que yo soy... Escúchame Vení al mostrado, por favor Son personas como nosotros Vení al mostrado Un momentito, por favor, esto hay que solucionarlo de alguna manera A ver... Ay, por favor No... Abrirme los bolsos Ya han abierto los bolsos ni abierto nada Pero vosotros, ¿cómo lo habéis visto? Si es que yo no las he... No las he perdido de vista Se han metido por ahí Han estado mirando antes de entrar por aquí Pero tú... ¿De dónde te has criado, niña? ¿Cómo que de dónde me he criado? ¿De dónde te has criado? Hombre, ¿será la primera vez que entró una gitana aquí a robar? Hoy... Yo no he robado nada, ¿eh? Ni he robado en mi vida Si... Si habéis robado otra tienda, a mí me da lo mismo Pero aquí no vais a robar porque... Parate ya, parate ya Ya que te estás pasando a otro pueblo, niña Venga, bien, bien Oye, que este es mi negocio Es que luego me lo descuentan a mí ¿Te descuentan el qué? Te van a descontar Tú vas por eso ya que han quitado algo ¿Te han quitado algo? Bueno, a ver... Que me enseñe el bolso Que no te lo van a enseñar ¿Pero por qué no me lo van a enseñar? Porque esta madre me está quitando desde que hemos entrado Muy bien La situación se pone más tensa Cuando la dependienta pide a las actrices que les enseñe el bolso Vosotras no tenéis nada que ocultar, ¿no? Nada Venga, pues enseñarme el bolso Oye... O llama a la policía, ¿no? No, no Mamá, enseñale el bolso Ay, quedaste, por favor No, 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 tú no lo vas a enseñar No lo vas a enseñar Enseñale el bolso, mamá Siempre nos pasa Ay, qué vergüenza Pero si yo la he visto a ella, ya no ha cogido nada Y mi madre también ha entrado y ha pitado Mi hermana también ha entrado y ha pitado Si a mí me ha pitado antes de entrar Bueno, vosotras estáis tranquilas Yo llamo a la policía y ya está Y ella os lo quita Llámalo, llámalo Hombre, porque es que las estoy viendo Y aquí está muy nerviosa, mi alma Tranquila, porque estas muchachenas son algo que nosotras Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que las dejo irse? Yo quiero ver sus bolsos Pero yo quiero ver sus bolsos Porque han salido y ha pitado Pero, ¿por qué? Porque son gitanas Ellas son gitanas y tú no Bueno, yo sé de qué estoy hablando Ellas son gitanas y vosotras no Mira, mi bolso está ahí, es de ella, es de todas Todos los bolsos está dando Finalmente las chicas les enseñan el bolso a la dependienta Pero las clientas no se quedan conforme Sí, sí, sí La gitana tiene mami No tenemos ningún problema No, no tienen nada que tener Una etnia, punto, pelota ¿Y nosotros somos otra etnia? Nosotros somos otra etnia ¿Nunca va a pasar nada con ningún gitano? No, al contrario Es más, yo convivo con muchos gitanos Y son gente maravillosa, como nosotros ¡Tú sí eres maravillosa! ¡Tú sí eres maravillosa! Salimos para decirles que son maravillosas ¡Tú sí que eres maravillosa! ¡Un aplauso para ella y para ellas! ¡Ahhh! Pégale! Pégale, no que ella es una actriz Que yo soy una actriz ¿Cómo te llamas? Y yo tengo un hermano gitano A ti te tienen que dar un Oscar ¿Cómo te llamas tú? Te fade conmigo, ¿eh? Si no hay ropa para ella, no hay ropa para mí. ¿Esta hermana no puede hablar? ¿Cómo se llama? Antonia. ¿Antonia, y tú? Macarena. Macarena, voy a empezar hablando con ella. ¿Qué le pasa? ¿Estás temblando también? Yo estoy temblando porque a mí todas estas situaciones me emocionan muchísimo. Porque a través de la pantalla muchas veces no sale la energía que se vive en las cámaras ocultas, toda la tensión, la verdad de las emociones de la gente. Y es verdad, yo estoy temblando porque... Usted es la madre. Usted es su madre también, estoy hablando de la señora. Claro, la madre de Toñi. Toñi se llama, que todavía no me alcanza de decirme. Toñi, súper Toñi. Súper Toñi. Súper Toñi. Mira, sobre todo quédate que esto ha sido una situación ficticia, ¿vale? Nosotros recreamos casos reales, ¿vale? Para ver cómo reaccionan los andaluces. Ponemos cámaras ocultas por toda Andalucía, con situaciones de injusticia. Y este ha sido uno de los temas. Ellas son gitanas, gitanas de pura cepa. Y lo vivimos. Y lo viven. Hoy han sido nuestras actrices. No, porque hay mucha gente. Pero hay mucha gente. Pero yo convivo con muchos gitanos y son... Coño, que solamente son una etnia, vente para cambiar más. Son maravillosos, tienen arte, tienen... Es una cultura maravillosa. ¿Qué coño vamos a discriminar? ¿Qué vamos a discriminar? Somos personas, ¿no? Pero hay gente... Maravillosa. Y además tenéis una artes y una chura que no se va a aguantar. Pues va con usted, hija. ¿Qué ha sido en esta... Muy contenta. ...en esta experiencia que tú has tenido aquí, lo que más te ha indignado? Yo gana de matarla. Quería que le enseñe... Pero vamos a ver si estoy pendiente de la chiquilla porque tenía ganas de matarla y de pegarle un guantazo. Pero que a esa es una de esas mujeres hoy, por Dios. ¿Dónde te has criado tú? ¿Dónde te has criado tú? Pero chiquilla, ¿de dónde eres? ¿Qué mala ley se tiene? Por Dios. ¿Qué tía con más mala jesura ella? Bueno. El personaje, que es ya muy buena gente. No. Ha hecho divina. Hoy no te veo yo. Hoy ya. Hoy te tengo una manía. Además, ha habido un momento antes que ocurriera lo de la alarma, que estaban ellas aquí mirando. Y tú te has dado cuenta y dices, pero bueno, ¿esto por qué? Y te decían ellas, siempre es así. Siempre es así, siempre nos pasa. Y además, tu hermana creo que le decía, no os vayáis, quedaros en la tienda. No os vayáis. Sí, que me ha pitado a mí al entrar y digo, pero como le van a pitado, no lo he dado tiempo igual a mí. Y entonces, ella dice, no, estamos incómodas, nos vamos. Y ha sido cuando ha comenzado toda... Que no, que no, que no, que me lo consentí. Mira, yo por circunstancia tengo una niña que está malita y vivo mucho en el hospital y va mucha familia. Y cuando se pone malo uno, va toda la familia. Toda la familia, desde el primero al último. Entonces, convivo con muchos gitanos. Sé lo que es el gitanos. Tengo una familia, un primo está casado con una gitana. O sea, sé lo que es el pedido, sé lo que es las bodas, todo. Yo vivo, el gitanos es mío. O sea, que te ha tocado esto justo donde a ti más te duele. Yo tenía que haber sido gitana. Tengo mucho malaje bailando, pero tenía que haber sido gitana. Pero que ahora la tiparraca esa, que mala leche, que mala baba, le quisiera hacer a todas estas criaturas. Vamos a ver, que son personas, que son gente maravillosa, por Dios. Sí, te lo hemos escuchado decir. Son gente maravillosa, por Dios. Que tal, desayunado. Yo nada más que estaba pensando, esta niña, Chacha, no ha ido al cuarto de baño. Claro, porque ella es así más alta que tú y te ha hecho así tú para acá y te ha resguardado detrás. Voy a enseñarle al bolso, pero ¿por qué le va a enseñar al bolso? Si a mí me ha pitado a la entrada y me ha dicho la tipa, está roto. Y ahora a ella resulta de que no está roto, te saco las azahuras. Pues mira, maravillosos son los gitanos, maravillosa eres tú y tu reacción. Maravilloso, maravilloso, mis niñas. Mira, nosotros vamos buscando esta gente buena que hay en Andalucía. Gente como tú, gente que no tiene miedo a decirle a una estúpida, eres una estúpida y no hagas esto porque es injusto. Y nosotros pensamos que cuando la gente lanza algo bonito al universo, de una manera desinteresada, de alguna manera algo bonito te tiene que venir de vuelta, porque detrás de una buena acción siempre hay una buena persona. Y a nosotros nos gustaría seguir conociéndote un poquito más. Entonces yo necesito que me des el nombre de tres personas a las que tú quieras mucho, con las que nosotros podamos hablar acerca de ti. ¿Con quién podemos hablar para conocerte un poquito más? Mira, con mi hermana. Con tu hermana que también estaba ahí. ¿Cómo se llama tu hermana? Kare, Kare. Kare. Kare, Kare ha dicho. Kare, Kare, gracias que es mi madre. Kare, gracias que es mi madre. Y... 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 ¿Alguien más? Y... Y estas dos, que la conozco. No me tienen que dar vuestros teléfonos, ¿eh? Claro, que sí me he invitado ya a pedidos, ya a las peluquerías... Bueno, yo las dejo, ya se han hecho íntimas amigas. Muchísimas gracias por ser tan maravillosa, eres estupenda. ¿Me das ahora un beso? Bueno, vamos. Así somos. Descubriendo genios por Andalucía y estrellas por Andalucía, vamos a recibir, como ella se merece, a Super Toñi. ¡Suscríbete! Hola, encantada, guapa. Toñi, vente conmigo tú aquí, déjala a ella ahí. Vamos a cambiarnos, siéntate tú ahí, que te veamos de frente. De Toñi a Toñi. De Toñi a Toñi. ¿Hay tres? Es que lo bueno es bonito, es lo que he visto. Qué alegría de haber gente así. Y qué bien, de verdad, cuando las cosas, cuando la gente sale, la humanidad de las personas, caramba, que siempre destacamos lo peor. Y es que hay muy buena gente en el mundo, y eso no se dice. Vamos a ver si eso ha sido buena gente o ha sido un golpe de suerte que ha tenido Super Toñi. Estoy mirándote, ¿eh? Es que te ha puesto, es que yo trato como un subitalo. Es que es verdad, Mari. Es que te ha faltado decir, me encantaría, me encantaría. Sí, lo he dicho, lo he dicho. Lo has dicho, ¿no? Es que tenía que haber sido gitana, tenía que haber tenido sangre bajita. Vamos a hacer una cosa, vamos a conocer a Toñi, vamos a conocer su historia un poquito más, pero vamos a abrir los teléfonos. A partir de ya podéis votar por Toñi al 905-810-201. Diez minutos que empiezan en este momento, ya. Bueno, amiga mía. Amiga. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Aquí estamos, no te lo imaginaba tú en la vida. Qué lío, pollito. La que hemos liado pollito. Cuéntanos un poco quién eres tú. Super Toñi. ¿Por qué? Porque yo lo barco. Porque te gusta tú, claro. Es que no tiene que haber un porqué, es simplemente ella se siente súper Toñi y punto. Claro que sí, te lo tienes que empezar tú a creer para luego proyectar y luego creértelo. Claro que sí. ¿Desde cuándo te empezaste a llamar Super Toñi? Pues me lo pusieron. Me lo pusieron. ¿Desde que nació tu niña? Ay. Un poquito, ¿no? Sí. Sí, sí. Ella es mamá. ¿Está casada? No. ¿En pecado? Sí. ¿En pecado? ¿Eh? Pues si yo llego a saber que tengo a alguien en pecado, no viene al programa. ¿Por qué? No. ¿No será tan maravillosa cuando vive en pecado? Que no, Kari, que sí, que eso está de moda ahora. Sí, que sí. Es que yo resulta que todas las amigas que tengo se cazan al poquito tiempo se separan. También es verdad. Se separan. Ah, que eso se separan. Me encanta. Eso es de... Bueno, vamos a conocerte un poquito mejor, ¿vale? Bueno, sí. Hemos... Esa cámara no me puede sacar más delgadita. La cámara que... Esta. El filtro ese exactamente lo usan para mí, lo siento. Solo tenemos un filtro y ese está en esa cámara. Yo a la muchacha de la maquillaje le he dicho, por favor, sácame cinco o seis chiquitos menos. Pero eso es la cámara, luego en persona se ve otra forma. Que va, me estoy viendo como... Que no, que no, y todas nos vemos tan mal. ¿Cómo te está viendo, Toñi? Como un orco, como un orco. No, está escupenda. Vamos a conocerla un poquito mejor. Lo vamos a hacer a través de la gente que la quiere. O sea, que muy mal para no va a sacar. No va a salir. Súper Toñi. ¿Quién es Súper Toñi? ¿Cómo describirías a mi hija? Como madre te voy a decir, la mejor del mundo. Normal. O Toñi, Toñi es un torbellino. Es una persona muy alegre. Cuando pienso en Toñi, la primera imagen es feliz, risa. Yo es que la tengo a ella como una psicóloga siempre. Ella en los momentos bajos que he tenido, que he necesitado de ayuda, ella siempre ha estado la primera en todo. Es que con ella, estando con ella, no te falta nada. Estás feliz, estás bien y... Es que es maravillosa, es una persona estupenda. Hasta para París, dio por culo. Una niña muy fea. Salió muy negra de cuatro días, padeciendo muy negra. Una cabeza de pelo, risa, horrorosa. Yo cuando había que irme, yo digo, ay madre, mi madre decía, que los escarabajitos le dicen a sus hijos luceritos, no diga que la niña fea, digo, mamá, es que es feita. Estaba trabajando, tenía un niño chico, ella tendría 10, 12 años o por ahí. Yo siempre dejaba la comida esa por la noche, porque yo llegaba a las tres, para que ellos cuando se llegaran del colegio, no hubieran la comida. Hice macarrones. Y por la noche le preguntaba, ¿qué queréis que os haga para mañana? Y dice, mi niño, mamá, macarrones. Digo, no, mi alma, macarrones, no me he comido hoy. Dice, no, nosotros habíamos comido bocadillos. Digo, ¿cómo? Y la señora le digo, Antonia, y los macarrones. Dice, mamá, es que vino una gitana, me dijo que tenía hambre, y le digo, macarrones. Digo, y a tu hermano, dice, un bocadillo. Y tú preguntas del pueblo, ponla súper Toni, y hasta los ladrillos te dan referencia de mi hija. La conoce todo el mundo. Todo el mundo. No hay una persona que tú no le digas, ¿conoces súper Toni? Oh, sí. Toni no tiene tiempo para ella, porque podemos decir, y de, venga, Toni, vamos a ir a tomarnos un café. Pero ella tiene que estar pendiente de su hija a las 24 horas del día. Ella duerme con su hija, todo el día con esa niña, porque se le presenta de momento una crisis y lo tiene que dejar todo por ella. ¿Qué te digo? Es muy duro. Muy duro, mi alma. No. Hay que llorar. Uy, toque este tema. Ha estado hundida porque ha estado 20 días la niña ingresada en el hospital y más de lo mismo, le tienen que poner su cantidad de tratamiento, al tener tanto tratamiento, la niña no responde, porque es una medicación muy fuerte en la cual la niña se viene abajo, dejaba de hablar, el apetito, muy empachosa, muy nerviosa a la vez. Y, claro, y ella, pues, esos 20 días que está en el hospital, vamos, increíble. Al pueblo de los palacios le estoy muy agradecida, porque se han volcado con mi niña, lo que tú no te puedes imaginar. A los dos días de venir, las pulseras agotaron. Hicieron esa merienda para dos horas y a la hora no me hay un dulce en la mesa. Todo el pueblo, desde Marto hasta Almabao, fui a colaborar con mi niña. Eso es para darle las gracias. No me quedan años de vida al pueblo. Esa es la ilusión que tiene, se va a su hija, a Inilá en París, porque la niña, cuando lo ve en la tele, mamá, mamá, ¿cuándo vamos a Inilá en París? Bueno, no se llora, ¿no? No. Es súper toño, de verdad, ¿eh? No se llora, no, no, lo hemos prometido. Es suave. ¿Y qué? Es suave. Es que me he echado crema súper toño. Y además, qué buena es la crema. Es que hay que ponerse crema, porque si no me dice cuál es. Se no seca mucho. ¿Por qué no te lo digo? Tú sabes que es muy bueno la nivea, la nivea con aceite. No, pero no le digas publicidad. No podemos decir publicidad. Bueno, que la llevas antigua. Bueno, vale. Se merece la publicidad gratis. No pasa nada. Escúchame, súper toño. Hemos prometido que no íbamos a llorar. No, no, pero es muy bonito. Es muy bonito el vídeo. Ya sé yo a quién sales tú, a su madre. ¿Qué arte tiene mi madre? Mucho, mucho, hija. Más grande no la hay. Mamá, te quiero. Oye, el padre de tus hijos, ¿tienes dos? Dos maridos, no. Tengo uno. Toño, que me va a hundir. Tengo un marido. Vale. Bueno, no, es un marido. Es un novio. Un compañero. Es un amante maravilloso, un amigo estupendo, el mejor amigo que puedo tener. Maravilloso. Y el mejor pincel, que me ha pintado dos cuadros que no se puedan aguantar lo bonito que hay. ¡Oye! ¡Oye! Maravilloso. Súper, Toño, yo quiero que le cuentes a todo el mundo lo que tú haces cuando de repente en la vida te pone una dificultad. Por ejemplo, hay un diagnóstico, unas pruebas que le tienes que hacer a tu hija y te dicen que vale 15.000 euros. Ahí es nada. Ahí es nada. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Qué haces Súper Toño con su capa maravillosa? Me he harto llorar. Primero, claro. Me he harto llorar, voy al banco, me dicen que no, que al ser una niña sola no te dan dinero. Ya hemos pedido mucho dinero porque Candela tiene ocho añitos y desde los cinco meses estamos... Candela no tiene diagnóstico, Candela tiene una epilepsia bastante complicada, es farmacoresistente y no tiene diagnóstico. Entonces, ya viendo que Candela nos remonta, no va bien, no va bien, no va bien, decidimos ir a un hospital. En ese hospital nos dice mira, la niña se le han hecho unos historiales muy buenos, pero no tiene una base sólida para continuar con el estudio, para sacarle un diagnóstico. Entonces, vamos a hacerle unas pruebas y cuando me dan la tarifa, agüita. 15.000 euros que tú no tenías en ese momento, te miraste y no tenía. Pues hace que no, hace que no, tiene carrerilla. Entonces, voy al banco, no, pero sí que me daban dinero para hacer un proyecto en el cole y tal y que cual. Se lo estoy comentando a una amiga y esa amiga me dice ¿y cuándo te vas a decidir a pedir dinero para la niña? Tú estás loca. Yo pido dinero para los demás, pero para mí la palabra es que vergüenza, ¿no? Pedí dinero para... Que no, déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame que me invitaron con Candy, una señora que es maravillosa. Candy me propuso vamos a hacer un reto solidario, tiramos 5.000 pulseras. ¿Cómo esas? Como esta maravillosa pulsera que tengo que decir que a las dos... Primero se filtra, pedimos colaboración con los ampas del pueblo, son 17 ampas, pedimos colaboración un día 8, hicimos una reunión, todos los ampas dicen sí, adelante con el proyecto, se filtra ese mensaje, ese mensaje, me quedo sin pulsera en dos horas, pedimos más pulsera y no puedo traer pulsera, querido público maravilloso, porque no tengo. Pero eso es bueno, es bueno, es bueno. Porque Super Toñi, que le cuesta mucho pedir cuando lo necesita de verdad, ella siempre va dando, ¿no? Y entonces, conoce a todo el mundo, vamos, yo la conocía, yo cuando la he visto y he visto que era ella, he pensado, digo, ¿esta señora otra vez, mi vida? Y voy por Sevilla, me la voy encontrando, no, es maravillosa. Hay una persona que tengo el teléfono, a ver si tú la reconoces, di hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Toñi. ¿Con quién quieres hablar? Yo, con Super Toñi. No con Toñi Moreno, con Super Toñi, ¿no? Sí, y con Toñi también. Somos tres Toñi, lo tienes esta noche. por favor, ya sé que hoy es la noche de las Toñi. Total. ¿Cómo se llama usted? Pues yo me llamo Manuel Horta. Manolo, ¿por qué has llamado? Cuéntanos. Bueno, he llamado porque la sensibilidad es muy grande. Candela, la Candela es para conocerla, Toñi. Candela, de momento, está en mi familia también, de verdad. Nació el mismo día que mi nieto, Antonio Manuel, hace ocho años, el mismo día y en el mismo sitio. Sí. y es una niña encantadora, guapísima. Entonces, tengo mi pulsera puesta aquí y yo lo que quiero es unirme a lo que haga falta. Yo lo que hago es cantar un poquito, pero le digo a toda España entera, al mundo entero, Andalucía entera, que todos nos hagamos visibles a la epilepsia. Todos con Candela, de verdad. Manuel, gracias por las llamadas. Estás viendo el programa y por eso te has llamado, ¿no? Sí, sí, de verdad. Es que te veo siempre, cuando tengo conciertos, te veo. Pues hace muy bien, ponte los conciertos los fines de semana para poder verme todos los jueves. Un beso, Manuel. Te felicito por el programa, es muy bonito y muy humano. Gracias, guapo. Todos por Candela. Venga, un beso grande. Un beso fuerte. Adiós. Gracias, Manuel. Bueno. Me dice, me dice Alberto, el director, que acaban de llegar a los estudios centrales de Canal Sur, Málaga, María y Tere, que han venido directamente de Canarias. Pero claro, hemos mandado a la puerta a nuestras compañeras de producción, a Fanny, y me dice Fanny que no las encuentra. No las encuentra, se han perdido, las tengo perdidas por el estudio de Málaga. se habrán equivocado de plató, a ver, vamos a conectar. Ten cuidado con el escalón. Cuidado, tú que te vas a partir los dientes. Ten cuidado con el escalón. ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? Gracias. Esta es la cocina de Enrique Sánchez, chiquilla. Te estoy diciendo que no abran las puertas. Javi, que yo vea lo que hay. Ay, chiquilla de Rocío, de aquí no van a estar. ¿Qué está haciendo? Ay, vamos a reistrar a ver si hay queso. ¿Qué es eso? Venga, vamos, vamos. Ven aquí, María, ven para acá. Ay, esto es farto, esto es farto. Mira, María. Pero tú te crees que ahí va a beber y te lo van a ver para que te lo comas. ¿El frigorífico? La cerveza. ¿Eh? ¿Cómo está limpio? Tú sabes que el otro día se dio toño aquí, por razón. Y se ha partido... Con lo que entró. La diente de adelante, te la he tenido que poner en plaqueta. ¿Qué hay, María? ¿Qué hay? Estropada para frear. Pues dos no friego. Pues tú sabes lo que... ¡Ah, María, tenés! ¡Ah, ahí, ahí, ahí! Esto es lo que nos hacía falta a nosotros. Sí. ¿Fue el rallado? Que el rallado es esto, un colador. ¡Esto! Ah, para los limones. Que esto no le pido más y coge ya. Para los limones. Esto lo coge, que nosotros aquí vamos a hacer algo hoy. Ah, mira el aceite, el aceite. Mira, las dos, oye. Que se han confundido del plató y están en el plató del comercio. Pero vamos, te dice una cosa. ¿Dónde está la tome? ¿Esto qué es? Tú te has equivocado, que sabes mucho. Te dije que no abriera. Que no abriera. Nos estamos perdidas. Está empuado. Estamos perdidas, María. Mira, está la vacuna. Pero mírala, están confundidas. ¿Me escucháis o no? ¿Dónde está? Que os habéis equivocado de plató. Estáis en el plató de cómetelo y no en el de gente maravillosa. Estamos en el mismo edificio. ¿Y por qué no nos dice dónde tenemos que ir? ¿Y dónde estás tú? La etiqueta está. A ver si hay helado. Antes venían los helados así con los camiruches. María, tú sales. Tú estás en el plató de Enrique Sánchez ahora mismo, ¿no? ¿Y quién nos ha traído a nosotros aquí al plató? Te dije que... Escúchame, ¿te has confundido? ¿Qué vais a hacer? ¿Os vais a quedar ahí y vais a hacer unas tortitas? ¿O os vais a venir aquí? Vamos a hacer algo de dulce. Nosotros vamos a aprovechar esta cocina que la de nosotros no como esta. Qué bonita. A ver, o no, que vamos a hacer dulce. Mira, podemos hacer una cosa. Como en la noche es mulana, hacer unos dulcecitos y luego ya os lo traéis para aquí para el plató nuestro. ¿Te parece? ¿Cómo no me entero? Que ya que estáis en el plató de cómetelo, nos hacéis unos dulcecitos. Muy buenos de los que tú haces, unas cañitas rellenas de chocolate, como tú las haces. Los quemaditos, los pequeños. Pero otra cosa. ¿Vale? Y luego vienes para acá, oye, ¿cómo ha ido ese viaje a Canarias? Cuéntame algo, ya que no cuentan nada. Divino, divino, divino. Divino. Teníamos que verlo cojo para el verano porque no nos venía y no nos bañaba. Venimos para atrás con más fuego que iba para atrás. Yo vengo sin uña, sin uña. Y tú, la zuña la tenías en radar. Que hace mucho frío. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres tú? Y bueno, tú, porque me dijiste, mira las nubes. ¿Y a Tamán San Pedro? ¿Y a Tamán San Pedro? ¿Por qué estaba cerca? Pues a mí me han dicho que así está San Pedro. María. ¿Qué? Que me cuente alguna anécdota, hija, cuéntame algo. Lo más gracioso de Canarias. Yo que sé, has conocido mucho a Chomono, tu marido que dice, yo que sé, algo. Cuéntame algo. Ah, la de las papas arrugadas. Eso. Que eran las cuatro de la tarde y no nos llevaba a comer la reportera Doña María. ¿Y qué pasó? Hombre, porque yo estaba ya que me estaba dando flato. Y me fui yo al restaurante por mi cuenta. Pero ambos se vinieron conmigo todos detrás. Yo digo que sería la ansia de las papas arrugadas. ¿Y cómo nos dio a nosotros el hombre la, dice, que pone papas en las tapas? No, que pedí la carta y me la dieron con otro idioma que yo no entiendo. Bueno, hacemos una cosa, porque no os quedáis las dos. Os veo ya muy a gusto las dos en la cocina de Enrique Sánchez. Os veo a gustísimo. Yo me voy a aprovechar que estáis ahí para hacer unos dulcecitos, que está el público enmayado. Y lo vamos a hacer. Vamos. Y lo vamos a hacer. Vamos, que duce para toda la gente. Tengo aquí a las Azúcar Moreno. Estupendo. Están guapísimas, me han dicho. Ay, que no lo veo. Pero claro. No lo veo. Lo han dicho porque no ve nada. No veo nada. No han llegado, no ven nada. Bueno, que quiero que me... Le va a dar con la palabra. Que quiero que me contéis cómo ha ido ese viaje a Canarias, ese premio, María. ¿Vale? Vale. Venirse para acá, muy pronto. Vale. Cuando terminemos los dulces, ¿no? Venga. A ver, claro. Bueno, Toñi, siéntate, disfruta del programa, que vamos a conocer ahora enseguida la segunda persona maravillosa. Para nosotros ya ha sido un placer tenerte y tienes todas las posibilidades del mundo. Hombre, claro. Hombre, por favor. Y ella, la Super Toñi, lo que está haciendo es recoger lo que ella siembra. Sí, señor. En la vida recogen lo que siembras. Y ella le está dando todo esto a Dios, pero ¿por qué? Porque se lo merece y porque lo ha sembrado. Es que no hay más. Gracias. Es curiosa. Es verdad. Bonita. Muchas gracias. Guapa. Gracias. Es guapísima. Te como tu polvo. Te como tu polvo. Aquí en este restaurante servimos comida selecta y no ese tipo de comida que le gustan a los gitanos, las berzas, los potajes y las cosas y ya eso. De todos modos no creo que entendáis ni lo que hay en la carta. Eso sí sabéis leer. Yo me voy. Yo me voy. ¿Qué te estás hablando? ¿Por qué? Yo me voy aquí. Me voy aquí. ¿Por qué? Mira, perdone, mi familia es gitana. ¿Qué tiene que ver eso? No, no. Yo soy la universidad cubierta. No se vayan, no se vayan. Yo les invito. Si son ellos los que se tienen que ir. Bueno, me da igual. Perdón, ¿eh? ¿Se les tiene que ir? ¿Nosotros nos vamos a ir? ¿Cómo? ¿Nos vamos a ir? ¿Cuál es el problema? Bueno, yo lo estoy escuchando. Hay algo en la puerta que lo justifique. ¿Es qué? Que no entra en las razas de los gitanos. No, porque ya no somos igual que nosotros, ¿no? Dios, vamos. Vamos. ¿Qué sentiríais vosotras? ¿Qué sentiríais si de repente vais a un restaurante y el camarero, por el simple hecho de ser gitanos, os dice que la comida no es lugar para vosotros? Pues imagínate, primeramente que te quedas sin saber ni contestar porque ante esa situación dices, Dios mío, una persona, un ser humano, que se llama ser humano, te puede decir que tú no tienes esa capacidad de poder comer esa comida. O sea, me parece una locura. A mí me ha pasado caso, fíjate, hablando del racismo, me pasó dos veces, gitano, una gitana y un gitano que trabajaba en sitios públicos. Y cuando me conocieron, me hablaron, me saludaron y me dice, pero prima, como decimos los gitanos, no digas que soy gitana, gitano. O sea, ellos me dijeron a mí porque si ellos decían o yo decía, oye, mira, que son gitanos, son de mi raza, ellos podían tener problemas en sus trabajos. Eso me ha pasado a mí dos veces con dos personas. Entonces me parece que eso ya tiene que acabar, hombre. Totalmente. Que son personas preparadas. Pero a mí también, yo lo que pensaría en ese momento es si a mí me pasase eso, me daría pena esa persona porque la gente, la gente que ignora una raza, una cultura, es gente que da pena. Ni siquiera me sentiría mal porque el pobre es él. Primero porque es una persona que desprecia al ser humano. Entonces para mí no tendría, no me ofendería porque no me importa esa persona. Ahora, Toño, con el carácter que tú tienes, tú no te quedas para ante una injusticia, bueno, las dos, ¿no? No, perdóname, tenéis, tenéis, tenéis. Nosotros, las Toñi nos echamos fama y eso está dormiendo. Sí, claro, pero luego, pero luego no es así. Pero la fama va acompañada por algo también. Hombre, hemos sembrado. Sembrado a vosotras. Eso también es verdad. Vamos a conocer, si os parece, a la segunda persona maravillosa. Esa situación que acabo de plantearles a Encarna y a Toñi, al azúcar moreno, es una situación que nosotros hemos recreado con actores y esa nos ha dado la posibilidad de conocer a un ser maravilloso que va a venir a este plato. Vamos a ver. Hemos escondido cámaras y micrófonos en este restaurante para grabar nuestra próxima cámara oculta. Para ello necesitamos tres actores. En primer lugar, esta pareja. Una pareja de chicos gitanos que ha quedado para celebrar su aniversario con una cena romántica en un restaurante. Hola, buenas, mi nombre es David. Yo soy Janet. Somos los dos gitanos y vamos a tener un papel como actores. Nos querrán echar del bar. Esperemos que la gente reaccione. ¿Reaccionarán? ¿Tú qué crees? No. David y Janet están sentados en la mesa que han reservado para celebrar su aniversario. Cuando el maître, también actor, ve a nuestra pareja, quiere anular su reserva simplemente por el hecho de ser gitanos. Hola, soy Sergio y soy actor. Hoy me ha tocado hacer el papel de un maître de un restaurante. Un maître que no soporta que entren los gitanos en su restaurante. Veremos a ver cómo sale porque es un papel difícil. Yo soy de Utrera y allí hay muchos gitanos y gitanos muy buenos a los que quiero mucho. Muy buenas, soy el maître del restaurante. Me van a disculpar pero se tienen que levantar de la mesa. Porque si teníamos la mesa reserva, yo mismo la reservé. No, no, ustedes no tienen reserva. Están todas las mesas reservadas. Bueno, podríamos ponernos en la barra si no importa. ¿En la barra? No, menos, porque se os ve. ¿En qué problema hay en que se nos ve? Aquí en este restaurante servimos comida selecta y no ese tipo de comida que les gustan a los gitanos, las berzas, los potajes y las cosillas de eso. De todos modos no creo que entendáis ni lo que hay en la carta, eso sí sabéis leer. Así que se tienen que manchar, lo siento. Disculpenos, es que es un día especial, estamos celebrando nuestro aniversario de novio. Pues nada, para celebrar el aniversario de novio podéis ir a cualquier sitio de vuestro ambiente, donde se pueda cantar, tocar la guitarra y formar tinglao, por favor. Esta es la situación y estos son nuestros actores. Empezamos nuestra cámara oculta. En la grabación de esta cámara oculta encontramos muchas personas maravillosas que reaccionaron de distinta manera ante esta situación de injusticia. Vamos a ver algunas reacciones. El camarero del restaurante sienta a nuestra pareja de actores junto a esta mesa donde almuerza este matrimonio. ¿Qué tal? Bien. ¿Está bien? Sí, me encanta. Hoy es un día que te voy a hacer mucha sorpresita. Es que ya llevamos dos años juntos, a lo tonto. Y ya el año que viene nos casamos. Ya nos casamos. La bola es lo que nos está costando. Está guapísima. Sí, gracias. A ver, ¿qué te apetece comer? No sé, a ver si trae nada. Pero el metre, cuando los ve sentados, llama la atención al camarero. ¿Qué hacen ahí? ¿Una reserva de dos? Pero son los que son gitanos. ¿Quieren una reserva de dos? Yo no sé cómo son. ¿Cuándo los gitanos me vas a meter aquí? Me cago en la mano. Hombre. No quiere personas gitanas en su restaurante y el matrimonio se ha dado cuenta. Veamos cómo reaccionan ante esta situación de injusticia. Me van a disculpar, pero se tienen que levantar de la mesa esta. ¿Por qué? ¿Se me equivocaron en la mesa, Eduardo? No, que no tenían ustedes reserva. Sí, reservé la semana pasada. Me acabo de sentar que era mi mesa, que sí. ¿Cómo se llama usted? David Martín. David, claro. Es que aquí normalmente hay un David que reserva esta mesa, pero no es usted. Ha habido alguna confusión. La señora no espera. Reacciona de momento. ¿Hay algo en la puerta que lo justifique? ¿Es qué? ¿Que no entra en las razas de los italianos? No, si es que no tienen reserva. Que no tienen reserva. Es que tengo entendido que han dicho que son gitanos y que no sirven a los gitanos, ¿no? ¿Que se te va a reservar? ¿Sentaste aquí, sentaste aquí? No, hombre, no, no. Ustedes no tienen reserva, así que si no les importa. No, esperamos la barra. Aquí se queda alguna. En la barra, mi nombre. Que se os veis, que se os veis. Pero perdona, en este siglo XXI vamos a pasar por esas cosas, por ese racismo. No lo veo normal, ¿no? ¿Y no se pueden sentar aquí con nosotros tampoco? Hombre, no, si es que ellos no están acostumbrados a esto aquí. No servimos versas, ni potajes, ni nada de esto. Pues eso, ¿en qué tiempo estamos, por favor? Eso, ustedes tenéis que ir a una tasca donde la gente de vuestra raza puede estar, ¿no? Y puede cantar y puede hacer esas cosas así. Perdón, es que estamos en el siglo XXI, ¿eh? Eso es un racismo demasiado. Yo no me imaginaba esto. Es que si no, no entro. Es la primera, pero ¿cómo se suele decir la primera y la última? Son ellos los que no tenían que haber entrado. Hombre, pero si no lo sabéis. Ellos no sabrán ni lo que hay en la carta. Pero así es que he venido aquí porque... Hombre, si sabéis leer, sabéis leer yo. Que me lo han recomendado. Me extraña. Hombre, ¿por qué no van a saber leer? Los compañeros de facultad más recomendados que vengan aquí a comer, vamos. No por otra cosa. ¿Facultad de qué? Que venimos celebrando nuestro aniversario de novio, o sea, ¿qué? Pues un aniversario de celebrar en una tasca donde podáis tocar la guitarra, donde se pueda beber vino y donde la gente de vuestra raza aquí viene, gente normal. Perdona, pero yo me marcho. ¿Usted cómo se va a marchar? Hombre, pues claro, porque yo no puedo consentir eso. Usted se sienta y se va a... No, 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 ni lo estoy muchísimo menos. Yo como me voy a... Esta juventud que vienen a celebrar su aniversario, por favor. Que celebren en otro sitio donde... ¿Pero por qué no lo pueden celebrar aquí? Porque este no es el sitio. Pero no, 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 no. ¿Está viendo usted que son preciosos los dos? No, serán preciosos y ahora se ponen a cantar, ponen la guitarra... Hombre, con más arte que nadie. Sí, yo no sé ni cantar. Así que yo soy químico en un laboratorio y trabajo en un laboratorio, vamos, que no... Químico, encima traficante, me ha salido mi nojita, no, que no puede ser. Aquí, además, esta mesa está reservada para otro señor. Ustedes tienen que ir a otro sitio donde pongan vuestras cosas, donde la guitarra... No, no, ustedes no, como se van a ir, hombre, no, por favor. Por favor, eso es lo que no quiero precisamente, habéis dado lugar a esto, ¿eh? No, no, por favor, ustedes siéntense. No, no, no. Pero cómo no va a consentir. Ustedes siéntense que son ellos los que se van. Este matrimonio es maravilloso. Si se va la pareja, ellos también. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a por ella. Son ustedes unas personas maravillosas, caballeros, señoras. ¿Qué me ibas a imaginar todo esto, por favor? Es que, por Dios, ¿cómo se le puede decir estas dos personas a eso, mi alma? No, podía. Somos del programa de Toño y Moreno, gente maravillosa. Son actores. En este caso ha sido una situación ficticia. ¿Por qué está usted tan emocionado? Hombre, no había estado emocionado, porque yo creo que en el siglo XXI puede existir esto, este racismo. Pienso yo, yo conozco mucho gitanos, buenísima gente. Además, ahí abajo, detrás de nosotros viven unos cuantos de matrimonio de gitanos con sus niños. Y nunca han tenido problemas. Venga usted, venga usted para que la señora, venga, venga. Además que tenemos amistades gitanas que son estupendas. Uy, la verdad que sí, que yo me acostumbré. Vamos desde el momento, ¿uno ha saltado? Hombre, claro, porque es que cuando me ha dicho gitanos y dicen que no los servimos, y yo como que no los sirven, digo, papá. Y él dice, pues nos vamos, digo, claro que sí, que no lo podemos permitir. ¿Reaccionará igual esta pareja de jóvenes que acaban de entrar en el bar? Vamos a comprobarlo. Venga, vamos ahora. La pareja está muy pendiente todo el tiempo de lo que ocurre en la mesa de al lado. ¿Por qué? ¿Nuestra mesa es otra, abargo? No, no, que es que no estaba reservada. Sí reservé la semana pasada. Me ha dicho el compañero que sí me ha sentado aquí. ¿Cómo se llama? Yo David Martínez. David Martínez. Es que siempre hay un David que siempre reserva esta mesa y se ha debido confundirse el compañero. Podemos sentarnos en la barra, en lo que se desocupa una. Un día muy especial, celebramos nuestro aniversario. Cuando escuchan las palabras racistas del camarero, fíjense en la reacción de la pareja. Aquí no servimos berza, ni potaje, ni nada de eso. Creo que ni entiendan siquiera la carta. Así que... Vámonos, dice, vámonos. Mis compañeros de trabajo me han dicho que aquí se come bien y he venido aquí. Vamos, que sé dónde estoy. No tiene nada que ver. Perdón, nosotros nos vamos a ir. ¿Cómo? Que nos vamos a ir. ¿Cuál es el problema? Pues me parece bien lo que estoy escuchando. En absoluto. ¿Qué estás escuchando? Pues no que no se puede quedar conmigo porque son nizanos. Bueno, que esto además es que no tienen reserva, entre otras cosas. No, 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 como tenemos y nos vamos. Entre otras cosas, no, 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 usted no sé cómo se va a ir. Ustedes están ahí comiendo tranquilamente. No, no, no pagamos nuestra cerveza. Pero si ellos no se van a sentar aquí en la mesa. Ellos no se pueden sentar aquí en la mesa. No, no, pero es que no me parece bien directamente. Me parece horrible, vamos. Pero horrible, ¿por qué? Es que es que van a comer, que no se puedan sentar porque son nizanos. Porque no están acostumbrados a comer aquí en el sitio del equipo y ya está. ¿Qué está viviendo? ¿Qué está viviendo? ¿Ya ha visto guitarras aquí en el plato? ¿Estás haciendo esto de aquí no? ¿Pero qué es horrible? ¿Pero qué tiene que ver que están guitarras como si quédense? Muy bien, los chicos. Que los gitanos van a otro sitio, a una tasca, donde después se ponen... No, no, ¿por qué? Porque ellos quieren venir aquí a comer. Después se ponen a cantar, bailar y nos dejan comer tranquilos. O sea, por favor, pero vosotros no os vayáis. Una pareja que están tranquilamente celebrando lo que sea. Bueno, lo que tengan que celebrar, eso lo pueden celebrar en otro sitio. Qué vergüenza, ¿verdad? Mira, nos vamos a terminar yendo, ¿eh? No tiene ningún sentido escuchar. Por favor, mire, yo les invito... No, 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 yo les invito a ustedes a lo que quieran, pero por favor, ustedes no se vayan a ir. Que son ellos los que se tienen que ir. Pero es que no tiene sentido. Es que ellos pueden ser como quieran, como si yo soy gitana. Es que no tiene sentido lo que usted está diciendo. Ellos pueden comer donde quiera. Mira, el chaval se va. Vamos a buscarlo. Ellos pueden comer donde quiera. Aquí, en una taza, como voy yo, en un McDonald's, en un Burger King, donde quiera, en un chino o en un japonés. Que tú, la razón que usted le dé a ellos para que se vayan de aquí es porque eso me parece asurio. Porque no saben comer en estos sitios. Sí, es que ya te digo antes que yo es que no formo jaliones y sé cantar ni siquiera, así que yo, vamos, que estoy en la universidad y estoy trabajando y me han dicho que viniera aquí mis compañeros que aquí se come de estupendamente, vamos. Pero vamos a ver, ¿cómo va a estar la universidad a ser gitano? No puede ir a la universidad porque es gitano. ¿Qué está estudiando? Pues estoy estudiando ingeniería química. Química, eso es para traficar, eso es para traficar. Mira, yo... Sí, él tiene un problema, porque él tiene un problema porque eso me parece racista totalmente. Él puede ir a la universidad, estudiar ingeniería química, trabajar social, psicología, lo que le dé a él la gana. Porque sea gitano no lo tiene usted que rechazar. Porque usted también es gitana, por los lunares, eso tendrá familia o lo que sea, ¿no? Para nada. ¿Y por eso los defiende? Para nada, es que me parece intolerable. Pero intolerable, ¿por qué? Me parece... No, no, yo la invito, siéntese que yo la voy a invitar porque usted sí puede sentarse aquí en esta mesa. Me parece intolerable el rechazo a una persona porque... Que no estamos rechazando, si ellos se van ahora y ustedes se quedan y ya está, pero si este es vuestro sitio, por favor, pero por favor no se me vaya. La pareja se va muy indignada y nosotros salimos para decirles que son maravillosos. Venid para acá, que sois personas maravillosas los dos, chicos. Y tú lo has tenido muy claro. Tú me has dicho inmediatamente, te has levantado y tú has dicho... Claro, yo no lo estaba escuchando a él, entonces él de repente... No te preocupes, yo. Yo lo he quedado. Lo he quedado perfectamente. Él estaba escuchando la conversación, yo no estaba pendiente y me ha dicho Ana, vámonos, Ana, vámonos. Y yo, pero vámonos, ¿por qué? No, no, vámonos, vámonos. A ver, es que nosotros venimos mucho aquí, en verdad, y me he quedado un poco en plan, hostia, esto no es normal. Todas las veces que pusimos a grabar nuestras cámaras ocultas salieron personas maravillosas en defensa de nuestra pareja de gitanos, aunque nos gustó especialmente esta reacción. Nuestra pareja de actores se sientan junto a esta familia. El metre, nuestro actor, que no quiere gitanos en su restaurante, le pide explicaciones al camarero que los ha sentado. ¿Sos los quiénes son? ¿Eh? ¿Sos los que quiénes son? Una reserva de dos, que me han pedido una reserva de dos. ¿No ves que son gitanos? No sé, una reserva de dos, yo no sé cómo son. No, pero son gitanos, hombre. Parece que la madre y el hijo de la mesa de al lado se han dado cuenta de la discusión entre el metre y el camarero. Carne. ¿Cómo querías carne? A mí me apetece carne, algo de solomillo o algo. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Me van a disculpar, pero se tienen que levantar de la mesa. ¿Cómo reaccionará cuando el metre intente echar de su restaurante a la pareja gitana? ¿No tienen reserva? Sí, sí yo tengo la reserva. No, hombre, vamos. Reservé la semana pasada la mesa y el compañero me acaba de traer aquí diciéndome que sí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es David, vamos. La mesa está reservada. Claro, porque aquí siempre reserva un David, pero yo creo que David hubo una confusión. Así que si no les importa... ¿Podemos esperar en la barra si...? No, no, no. Pero si hay mesa libre, ¿no? Mire, yo gestiono las mesas y estas mesas están todas reservadas. Hoy tenemos completo y esas precisamente van a venir ahora en un cuarto de hora. Así que si no les importa, se tienen que marchar. Pues bueno, mira, una idea es que hoy en día es muy importante. Celebramos nuestro aniversario. ¿Se nos puede dejar la barra mientras? ¿En la barra? En la barra se os ve, eso es peor todavía. ¿Y cuál es ese unema? Pero que se nos ve como. Que se os ve en la barra, hombre. Que los de vuestra raza no estáis acostumbrados a comer en sitios así. Vosotros tenéis que ir a un sitio de vuestro ambiente. Hombre, claro. Aquí no servimos potajes, ni berzas, ni cosas de esas. Así que... Pero verás, si es que yo vengo aquí porque me han recomendado a los compañeros de facultad que venga aquí. No, no, no. Imagina, vamos, no por otra cosa. Y vengo a celebrar un día muy importante, que es el aniversario de Cominón. Estamos celebrando muchas veces. Lo siento, pero es que no se pueden quedar. Vamos a ver, que vosotros tenéis que comer en otro sitio. Que aquí no se come. Además, no van a entender ni lo que hay en la carta. Si nosotros no queremos formar a Leo ninguno, tenía la mesa reservada ahí. Nosotros no estamos haciendo nada mal. Ese es el problema. Si tienen que celebrar algo, se van a otro sitio. Pero sí, es que vamos a ser perfectamente lo que hay. Se van a recomendar a mis compañeros, ¿verdad? Mis compañeros de la facultad me han recomendado este bar. Y yo pensaba y digo, pues bueno, si se come bien... Pero qué compañero de facultad. Tú eres gitano, ¿no? Sí, ¿qué? Pues tú no tendrás ni estudio ni nada. Los gitanos no van a la facultad. Fíjense cómo reacciona la mesa cuando escuchan las palabras racistas del camarero. Estoy trabajando en un laboratorio. ¡Uy, uy! Yo me voy de aquí, ¿eh? Yo me voy. Yo me voy. ¿Qué estás hablando? ¿A por qué? Me voy de aquí. Mira, perdone, mi familia es gitana. ¿Mi familia es gitana? Tened cuidado. No se vayan, no se vayan. No se enfades, rebajas, Sergio. ¿Qué tiene que ver eso? No, no. No se vayan, no se vayan. Yo les invito, si son ellos los que se tienen que ir. El chico se va enfadado y nosotros salimos para decirles que son maravillosos. Hay que tener educación para decirle. A una persona que por sentarnos no tiene por qué tener educación. Ustedes se sientan aquí. Es una cámara oculta. Caballero. Qué mal rato, ¿verdad? No, me altera un poco. Vente para acá. Te he visto, te he visto. Ay, son actores. Vale, no pasa nada. Yo me he dado cuenta que tú has sido el primero que te has dado cuenta de que ahí estaba pasando algo raro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo qué has visto? ¿Qué has escuchado? La cosa que yo solo he vivido. Porque, a ver, aquí en Tomares yo tengo muchos amigos que son gitanos. Yo no tengo problemas juntarme con gitanos. Es más, yo tengo familia en Jerez y amigos en Jerez porque son madres de Jerez que son gitanos y yo no tengo problema alguno. Ningún problema porque son personas como nosotros y me lo paso incluso mejor porque me encanta el flamenco y para mí salir con ellos es huelga y pasármelo divino. Y entonces, pues, yo una vez fui a una discoteca con unos amigos míos de aquí que son gitanos y se les negó el derecho de admisión por ser gitanos. Se lo dijo el portero que no podían entrar porque eran gitanos. ¿Así, con todas las letras? Así, con todas las letras. Y cogimos, nos tuvimos que dar la vuelta. Él me dejaba mi entrar y yo dije que no, que yo no entraba. Que si mis amigos que eran gitanos no entraban, que yo tampoco iba a entrar. Que yo no iba a hacer el derecho de admisión. Luego me enteré porque tenemos un amigo que es policía local que tenía que haber derecho de admisión que podíamos haber llamado a la policía pero bueno, es más lío y yo pasé, lo dejé pasar pero bueno, son cosas que te chocan, ¿no? Porque en el siglo XXI, en el 2017 que estamos, surjan estas cosas cuando tendría que ser ya pasado. La verdad que chocan y no tendría que ser así. Bueno, yo te he visto eso, que te estabas moviendo cosas pero de repente ¿quién ha pegado un respingo? Me ha dolido mucho. ¿Qué ha sido lo que a ti te ha dolido? Hoy, bueno, me ha dolido, hombre, porque ser gitano no significa que no pueda ir a la universidad, que no tenga un nivel cultural alto como una persona normal. Eso no, vamos, que no, que no. Que somos iguales, todos somos iguales y ya está, y no hay más. Además, él, que tú lo sepas, está en la universidad, además él está trabajando, se está preparando a tope, tiene un grado superior y ahora está intentando sacarse su carrera. Es que cuando ha dicho que iba a celebrar algo muy especial, yo iba, estaba pensando, digo, le voy a ceder mi mesa para que ellos puedan celebrar, no sé si es un año o dos de aniversario, yo decía, digo, verdad, voy a cederle la mesa para que ellos puedan comer a gusto y poder celebrar, yo qué sé. Claro, pero en muchas situaciones ellos que ya han vivido, digamos, en este metre ficticio que hemos puesto, que les trata normal, ellos no se hubieran ya quedado, pero en un sitio en el que no son bien recibidos, obviamente, no se hubieran quedado. No, ya sí. Pero habéis tenido muy claro, habéis cogido las cosas, habéis dicho, me voy, me voy, y tú te has calentado yo al final. Yo lo que te digo, yo he trabajado aquí, vamos, con estos compañeros, y claro, yo he ido a la barra, que está allí Juan, y del tirón le he pedido la hoja de reclamaciones, ¿sabes? Ah, que te ibas a poner una hoja de reclamaciones. Sí, 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 yo le iba a pedir una hoja de reclamaciones, pero no por el establecimiento, sino simplemente nombrando al metre, ¿sabes?, podría venir este hombre y se podría cargar el trabajo que hay detrás. Pues eso lo que hay que hacer es dar la cara, ponerlo a hacer reclamaciones, no callarse ante las injusticias, que estará orgullosa, ¿no?, lo siguiente de su hijo, ¿no? Yo mucho en todos los aspectos de la vida, muy orgullosa, muy orgullosa, porque es un niño muy bueno, muy humano, y bueno, tú lo que te digas poco, que te iba a decir que eres tu madre. Pues nosotros, nos ha parecido un ejemplo lo que has hecho, me parece que todo el mundo debería reaccionar así, porque no es justo, es una pareja que viene a almorzar, no arman escándalos, vamos, no están haciendo nada malo y no hay que juzgarlo, simplemente por la raza, por la que viene. Nosotros pensamos que detrás de una buena acción como esta que tú has hecho, que te has puesto muy nervioso, pero es normal, la situación, y lo llevamos siempre todo al extremo, y lo llevamos siempre todo al límite, ha sido una buena acción, al fin y al cabo, y pensamos que detrás de una buena acción siempre hay una buena persona. Muchas gracias. Yo quiero seguir conociéndote un poquito más. Vale. La gente de, gente maravillosa, lo que estamos buscando es esta gente buena por Andalucía, así que yo necesito para seguir conociéndote, que tú me digas el nombre de tres personas, tres personas, que te conozcan bien y con las que podamos hablar acerca de ti, tres personas que te quieran, tres personas con las que te diviertas, tres personas que tú elijas, ¿vale? Para seguir conociéndote un poquito más, porque cuando uno lanza algo bonito al universo, el universo te lanza cosas bonitas a ti. Así que vamos a ver qué pasa. Vale, ¿te lo digo ya? Ya. ¿Tienes claro? Sí, lo tengo clarísimo. Ah, perfecto. ¿Puedes decir a mis padres? ¿Puedes decir quién tú quieras? Pues así yo quiera, ¿no? Vale, hombre, primero a mis padres, porque si yo estoy aquí y soy esta persona, por ellos, claramente, por la educación que me han dado y por los sacrificios que han hecho con mí, gracias a ellos. O sea, que era mi padre y mi madre, los dos. Y quería también citar a Lolo, un colega con el que voy yo al partido de fútbol y que siempre estaba muy orgulloso de mí por el tema de los estudios del Madrid, que voy mucho a Madrid a ver el fútbol. Y quería también citarlo a él, porque yo creo que con él paso muy buenos ratos viendo el fútbol, el Madrid y a Lolo, sí. que ahora mismo están emocionados con las lágrimas saltadas y que eres una persona maravillosa. Gracias. Gracias. Señoras y señores, ¡Súper Ezequiel! ¡Súper Ezequiel! ¡Súper Ezequiel! Bueno, lo primero, darte las gracias, de verdad. Personas como tú hacen falta en el mundo, porque no hay nada más bonito que la buena gente. Un olvido de corazón. Oye, ¿qué estás haciendo tú en la vida? Muchas cosas. A ver, cuéntame. Muchas cosas. Pues ahora mismo estoy estudiando periodismo. Periodismo, periodismo. Así que, si hace falta alguien de prácticas aquí, lo dejo caer. Este va a ser... Este me va a quitar mi el trabajo. No, no, no. Eres de Jerez. No, o sea, nací en Madrid, pero mi madre es de Jerez. Y, vamos, me vine aquí a Sevilla y he tenido mucho contacto con Jerez. Casi siempre la Semana Santa, la Feria, Navidad, fin de año, todo allí. Todo allí, todo Jerez. Para mí es mucho más que Madrid. ¿Cuántos años tienes, Ezequiel? Yo, 20. 20 años. Me encanta, me encanta la juventud. Yo ya me estoy haciendo una vieja pelleja. Porque yo veo una persona joven y me encanta. Pues no hablemos de eso. Calla, calla, no. De eso no hablemos. De eso no hablemos. De eso no hablemos de los años. Eso. Que a nosotras nos hace mucho daño. ¿Por qué? Si tú estás estupenda. Bueno, yo no estoy diciendo que no esté estupenda. Pero los años son los años. Tú tienes un niño. Yo tengo un niño ya más grande, bueno, 32 años ya. 32 años, un niño de 32 años. Y dentro de la mazabuela. ¡Ay, qué miedo! ¿Sí? Yo entiendo de nada, ¿están en ello ya? Pero ya estamos preñadas y todo. Están ya casi, casi. Pero casi, casi como esto. Estamos fabricando. Están fabricando. Porque están fabricando, lo están ahí esperando. Cualquier día me llaman y me dicen, Toñi, ya está, ya vine para acá. Uy, qué alegría. ¿Tú quieres ser abuela o no? Yo sí. Yo pensé que lo iba a llevar peor, pero que va, me encanta. Me siento una abuela sexy. Bueno, se abre el teléfono de Sejiel. Para votar por él, tenéis que llamar al 905-810-202. Diez minutos que van a empezar a partir de este momento. Ya. Bueno, yo quiero que conozcamos un poquito a Ezequiel. Pero yo voy a hacer una cosa que creo que es de justicia. A ver. A ver. La madre de Ezequiel. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Hombre. Dice. Se llama María. Y dice, en peluquería me ha dicho exactamente esto. ¿La veis con cara de buena persona y tal? Pues me ha dicho, como me saques que tengo pánico escénico, te arranco la cabeza. Y yo, que no tengo cabeza, digo, si me la arranca no lo voy a notar. Así que siéntate aquí con nosotros. Está estupenda. Está estupenda. Está estupenda. Bueno, vamos a conocer quién es Ezequiel. Mira ahí enfrente, anda. Chiquitín. Vamos a ver cómo es Ezequiel a través de los ojos de las personas que mejor lo conocen. Más que maravilloso, Ezequiel es una persona increíble. Ezequiel es un niño muy bondadoso, es un niño bueno. Yo creo que es muy de verdad, es muy transparente y no va con él lo que ahora se llama el postureo. Es muy de mirarte a los ojos y de decirte las cosas de verdad. No se anda con medias tintas. Llega mi cumpleaños, flores. Estoy triste porque llega la fecha de Navidad y se echa de menos a los seres queridos y me trae una rosa. Cualquier, él muy detallista. Los libros que sabe que me gusta mucho leer, el último libro me lo compra. Lo que más me gusta es que todavía cuando estamos sentados en el sofá, viene y se echa encima de nosotros como si fuese un bebé. Bueno, Ezequiel cuando nació era muy feo, muy feo niño. Que nada, cuando lo vi, dije que es feo. Pero luego lo más bonito de mi vida, mi niño. Él ha sido un niño que ha querido hacer muchas cosas, como todos los niños. Él incluso quería ser torero porque tiene ahí hasta su capote. Le compré un capote y una muleta porque teníamos un vecino que es torero, César Girón. Y bueno, y él se bajaba con él ahí a las zonas comunes y se ponía a verle torear. Y entonces él quiso ser torero. Y además, es más, se puso su nombre artístico y todo. No, yo lo voy a decir. Él era madrillano. De Madrid y de sevillano. Ese era el nombre de su torero suyo. Madrillano. Me acuerdo yo que era una de las personas que siempre se sacaba la pelota porque nadie queríamos perderla. Y a él le daba igual. Él perdía la pelota. Después al día siguiente o comprábamos otra o teníamos lo que sea. Entonces siempre compartíamos las cosas. Y él era siempre el primero en poner las cosas encima de la mesa. Es decir, no, se juega con lo mío. Él estuvo en la escuela de Real Madrid cuando empezó. Me parece a mí que empezó con cinco o seis años. Porque entonces vivíamos de Toledo. Nos fuimos a Madrid a vivir. Y como él es de Real Madrid, quería estar en la escuela de Real Madrid. Y estuvo. Y bueno, el padre ha soportado lluvias debajo de un paraguas porque el niño tenía que jugar. Yo me acuerdo una vez que la madre decía que él le dio una manzana. Y estábamos los dos y yo me acuerdo que yo tenía hambre porque estábamos en la calle, hacía 45 grados, en pleno verano. Y me acuerdo que, hombre, una persona normal, un amigo, un buen amigo, lo que hace es compartir la manzana. Él no, él directamente me la dio. Él es voluntario de Andex, que es la asociación de niños con cáncer de aquí del Hospital Virgen del Rocío. Él empezó a ir los domingos por la mañana, de 11 a 1. Pero dejó de ir porque él lo pasaba mal. Lo pasaba mal de ver el día a día de esos niños, la situación de tristeza de sus padres. Él empezó el periodismo porque le gusta retransmitir partidos de fútbol. Y de hecho, con 13 años retransmitió el primer partido, que fue una pasada. Y ha retransmitido mucho. Tiene muchos contactos referentes al fútbol. Lo de retransmitir es que eso es, es que lo vive. Lo vive, eso parece que hay gente que, amigos que le hemos dicho, mira que retransmite tal día y tal. Y cuando lo han escuchado, dicen, pero si no parece ni Ezequiel, si parece un profesional. Y no tenía todavía amor, ni primero de periodismo. Yo sé que la ilusión de Ezequiel es irse a Londres. ¿Sabes? Él es una pasión de Harry Potter. Siempre le ha gustado leerse todos los libros, tiene todas las películas, lo tiene absolutamente todo. Y realmente lo que le gustaría es ir a conocer los estudios de grabación de donde se hace, lo que es la saga. Oye, por favor. Necesitamos, necesitamos un cubo, un babero. O algo para que esta mujer, que nos va a ahogar a todos, con las babas. Pero no me extraña, porque tiene un hijo estupendo. Es que tiene un niño que es una maravilla, es bueno, es guapo, es buena gente. Con 20 años. Y con 20 años, por Dios, y con la Virgen, imagínate. Oye, ¿periodista quieres ser? ¿Tú estás seguro? Sí, segurísimo. Aquí pasamos una harta de hambre. Desde chico, me da igual. Además, yo, vamos, me acuerdo cuando elegí periodismo, mi padre, vamos, casi todo el mundo me decía que no, que no entraba en periodismo porque no... La gente que te quiere hace bien, claro. ¿Sabes? La gente diciéndome que no, que no entraba en periodismo, que buscará otra cosa, que eso era muy difícil. Y mi padre y mi madre me dijeron, no, no, tú estudia lo que quieras, porque es que lo tuyo es vocación. Que lo mío era vocación. Yo con 13 años me metía en mi cuarto y me ponía en el reloj partido de fútbol, con un micrófono a las 4 de la tarde y me daba igual todo. No tenemos aquí un balón, ¿no? No, no, no. Déjate, déjate. No, pero yo era para marcar yo un gol y que retransmitiera un gol, que a mí la ilusión... Mira, yo digo, no me puedo morir. Dame una botella vacía. Adiós. No, 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 no. Es que yo, yo pienso, digo, ¿qué me gustaría a mí en la vida? Mete un gol. Ofu. Mira, Alberto, nuestro director, que viene con la camisa del director. La camisa es camisa del director. Escucha. Yo lo intento. Hay que ver, hay que ver. Yo voy, escúchame, yo voy a hacer el pase de mi vida, ¿vale? Y voy a marcar un gol y tú lo vas a retransmitir, ¿vale? Espérate, hoy, este es mi momento, ¿eh? ¿Pero tú de qué equipo eres? Yo, yo del Atlético Sanluqueño. Venga, pues del Atlético Sanluqueño, muy bien. Venga, vámonos. Empezamos, silencio, por favor. Vámonos. Venga, ahí va Toñi, la delantera del Atlético Sanluqueño. Se mete ahí en el área, ahí va Toñi, Toñi, que le pega el segundo parón. Gol, 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 de Toñi. Es maravilloso el tío. ¿Estás enamorado? Uf, sí y no. Hoy hice todos a vuestra casa que me voy a quedar con él. O sí o no. Yo ahora mismo, sí es cierto que llevo enamorado a una persona mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Pero, bueno, el amo todavía no llama a mi puerta. Siempre, la verdad, yo soy un chico muy romántico, muy, muy romántico. Nunca se me ha tratado bien en el amor, la verdad. Me han tratado a las chicas como un tonto. Las cosas como son. No me vayas a eso, Toñi, que me voy contigo, ¿eh? Me voy contigo, me voy contigo. ¿Quién te ha tratado a ti malamente, Encarna? Pero vamos a ver, mi amor. ¿Quién te ha tratado a ti malamente? Pero vamos a ver, es que... A ver, Encarna. Es que no tienes ni edad para eso, hijo mío. Ya, ya, por eso. Si tienes 20 años, ¿cómo te...? Si es que tú ahora estás en Encarna, pero ahora lo que me has hablado tú y en el camerino. ¿Qué me has hablado? Él tiene todo el tiempo del mundo. Por eso lo estoy diciendo, Antonia. ¿Y yo? Claro, le estoy diciendo eso. Yo tampoco tengo suerte en el amor. Claro. Me caso una vez, fatal. Me caso la segunda, peor. Ahora ya es muy difícil. Sí, pero eso no quiere decir qué le pase a él. No, él tiene toda la vida por delante, pero yo ya... Por eso te digo que él tiene toda la vida... Pues anda que no te queda, con mi hijo de mi alma. No, no, por eso, yo ahora mismo estoy bien, muy tranquilo, con tiempo para mí, que es lo que necesito, con tiempo para vivir mi vida. Y pase lo que hace, que es muy bonito. Cuando llegue el momento y llegue la persona idónea, pues ahí está. Aparte, otra cosa que te iba a decir. Tú, mira, yo soy partidaria, Antonia, que un día el programa tiene que ir de este palo, porque mola. Venga, a ver, el palo, el palo tuyo. El palo es... Apunto, venga. Los amantes son mejores que los maridos y que las mujeres. Un buen amante, porque es más divertido. Porque no tienes problema. Hombre, porque el marido es un aburrimiento. Eso ya te lo digo. No, no, no. Eso tampoco. Te lo digo yo. No, Antonia, no, por ahí no. No, no, no. Está aburrido. No, lo que pasa con el marido, no. Ella, yo sé lo que quiere decir. No ha querido decir eso. No, sí, ha querido decir eso. Lo que tú quieres decir es que con el marido no hay mucha responsabilidad, hay mucha pastura, hay muchos problemas. Hay mucho cansancio. El problema, claro, pero no, 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 no. Lo que pasa con el marido, con el amante, lo que no tiene, ¿sabes lo que no tiene? Mejor. Responsabilidad. Mejor porque no lo veréis cuando quieras una cena, un romanticismo, una locura, una noche loca. Oye, a las nueve nos vemos, a las once te vas. Oye, vas para casa, claro, claro. María no ha hablado todavía. Escuchadme, habéis venido a gente maravillosa, no a tómbola. Pero si no, perdona, pero si esto es maravilloso, si la gente es maravillosa. No, no, pero si esto son cosas que nosotras hablamos muy a menudo, ¿eh? Todos los días. Claro. Todos los días. María, yo quiero hacerte una pregunta. No te pongas nerviosa. La realidad es que los dos fuisteis maravillosos. La primera, saltó él, pero tú saltaste como un resorte. A mí me encantó tu reacción. Luego, eres tímida y no querías estar en primera línea de este momento. ¿Vale? ¿Qué es lo que más te dolió de la situación que viviste en ese restaurante? Lo que más me dolió, bueno, pues todo. La forma del camarero. Porque yo al principio os quiero aclarar que yo en ningún momento pensé que fuese el tema del plan del racismo. Yo pensaba que había una confusión en las reservas de la mesa. Y entonces yo decía, bueno, nosotros nos vamos, le dejamos la mesa. Estaba yo pensando, dejamos la mesa y nosotros nos vamos a otro lado. Claro, cuando ya lo que sentí fue eso de la pena de pensar de que ellos habían habido una confusión a la rabia de la impotencia esa del insulto de que pasa. Que ellos no son nada, son personas. Bueno, Toña ha dicho una cosa. Hay que decir Toñi 1, Toñi 2, Super Toñi, Toñi 3. Esta noche tenemos... Hay tantas Toñi. Toñi ha dicho que... Espérate, ¿tú o yo? Tú. Ah, vale. Yo todavía no estoy como ha ido hablando en tercera persona, ¿eh? Vale, vale. Todavía no, pero puede pasar de todo porque voy para mayor, pero todavía cuando hablo de Toñi y María lo digo yo. Bueno, Toñi nos dice, los amantes son mejores que los maridos y tal. Yo no sé cómo estarán María y Tere, más que nada, cómo estarán los maridos de María y Tere. Pues imagínate. Están en la cocina del cómetelo porque se han liado en los pasillos de Canal Sur Málaga y todavía andan en la cocina. María y Tere, desde los estudios centrales, ¿cómo va la cosa? Ay, estupendamente. Ay, ay, esto es estupendo. Mira, aquí nos hemos vuelto locas. Mira cómo, mira, mira lo que han hecho, por favor. Mira todos los que hemos preparado. María. María. Pero me está dando lo largo. Ha quemado, ha quemado, ha quemado. Ay, que se le ha quemado. ¡No, que se ha quemado! Ay, tómata. No se ha quemado. Se llama quemadito. Se ha quemado. Queme, queme, queme. Pruébalo, pruébalo. Queme, queme. Está para allá. Probadlo, probadlo. María. ¿Qué? ¿Sabes lo que somos? No. ¿Lo que sois como ustedes? Somos, en este momento, somos trending topic. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que ha ganado premio un poco de tanta gente como va a visitar? Claro. María, María. ¿El qué? ¿Eso qué es, Toni? Pues mira, el trending topic, te digo lo que es. ¿Tú te acuerdas? Ahora está el Twitter y las redes sociales, Twitter, Facebook, ¿vale? Entonces, el Twitter es como un gran patio de vecinos donde estamos todos. Y todo el mundo comenta lo que le parecen las cosas. Y cuando todo el mundo habla del mismo tema, son trending topic. Ajá. Entonces, está toda España hablando de ti, de Tere. Vamos, vamos, hombre, vamos. Bueno, pues, escúchame, para bueno y tan malo, María. Porque ahí no hay miramiento en ninguno. Ahí todo el mundo dice lo que le da la gana, entonces tienes que ser muy fuerte tú para asomarte a ver lo que dicen de ti. Lo que le sale, lo que le sale. Trending topic, María. Trending topic, a ver si me acuerdo. Perfecto. Trending topic, ¿no? Bueno, escúchame. Trending. Yo a Canarias, no te puedes perder en un plato de televisión, María. ¿Por qué? Pero a Canarias ha ido mucha gente, nosotros solas no hemos ido. Yo tengo más hambre que la vi, yo no he comido. No, la verdad no me han llevado hoy nada. No te han, no te han... Porque me han tirado, me han tirado, no, ¿dónde está? En un camerino. En un camerino te han tirado así como si tú fueras un paquete. Y no os habrá acordado, menos mal que una amiga mía me ha traído guacamole. Bueno, bueno. Yo voy a hablar con el equipo de producción porque a ti se te tiene que... Pero un dormido le tienes cualquiera, no le vas a reñir, ¿eh? No, sí. No, hombre, está a ti. Yo ahora voy a empezar a comerme, ya como un quemadito. De todas maneras, yo creo que a ti hay que tratarte como una estrella de televisión, que es lo que tú eres. Voy a probarlo, por si no está bueno, pues lo tiramos. ¿Está bueno o qué? Buenísimo. Pruébalo, pruébalo. Mira. Está listo, está listo. ¿Sabes? Bueno, ¿qué tal? Esto está de muerte. Eh, chicas, mira, ahora sal, ahora sal a la derecha, a la derecha hay un pasillo negro muy grande, María. Abre la puerta, sal, todo reto, todo reto, todo reto. La primera puerta no, la segunda no, la tercera no, la cuarta abre, que aquí estamos nosotros. No te vayas a confundir, te vayas a meter en el decorado de vallatelas, que también se hace aquí. Seguro que me meten de noy. ¿Vale? Vale, 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 vale. La cuarta, la cuarta. La cuarta. La cuarta a la derecha. Vámonos. Bueno, mientras que ellas llegan, vamos a ver la tercera. Muchas gracias, Ezequiel, por venir. Y vamos a ver qué suerte tenemos. Vamos a ver la tercera cámara oculta de la noche y vamos a conocer a la tercera persona maravillosa. Para nuestra próxima cámara oculta planteamos la siguiente situación. Una señora, nuestra actriz, está en la cola de la caja de la tienda y no encuentra su monedero. Esta actriz no dudará en acusar a una chica gitana que está detrás suya, esperando en la cola, solo por el hecho de ser gitana. Hola, soy Paqui, soy actriz y bueno, me ha tocado hacer este papel de una racista de mucho cuidado. Y yo la verdad que no tengo nada que ver con ella. A mí me encantan los gitanos y de hecho yo vengo de un barrio de gitanos, de pescadería en Almería. Y bueno, lo único que no me lo tomé a llamar, cuando me veáis ahora. Para el papel de la señora gitana contamos con la colaboración de Isabel. Es la primera vez que se pone delante de unas cámaras. Hola, soy Isabel Pisa, soy gitana. Es la primera vez que voy a actuar porque yo no soy actriz y estoy nerviosita perdida. Vamos a ver cómo sale esto. Pues nada, eso, que nos vemos ahora en un ratito, ¿vale? Nada, que estoy aquí en el mostrador, que voy a pagar. ¿Cuánto es? 24. Te dejo, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Chao, chao. Espérate. No tengo el monedero. No lo encuentro. Oye, mi monedero, por Dios. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tienes mi monedero o qué? ¿Yo, señora? Sí. ¿Cómo voy a tener yo ese monedero? Mira, desde que estoy aquí en la cola, no has parado de mirarme el bolso. Y cuando lo he abierto para coger el móvil, ¿sabes? Para llamar por teléfono, me he dejado la lista abierta. Y he aprovechado tú para meter la manita y llevarte el monedero. Señora, que yo no he hecho eso, señora. ¿Qué te he visto? Que yo estaba detrás de usted esperando la cola. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que voy a llamar a la policía y sin saco. A tomar viento. Llamo a la policía. Pero, señora, que yo no le he hecho nada. Que yo no he cogido bolso. Mira dónde está el monedero. No, lo tenía aquí. Lo tenía aquí porque es que tengo el bolso todo lleno de compartimentos. Pero vamos, que te has quedado con las ganas, ¿verdad? Porque a eso es lo que ibas tú, a robarme el monedero. Pero no has podido. ¿Tú sabes lo que os digo? Que yo de este tipo de gente no las dejaría entrar aquí. A las gitanas estas. Porque vienen aquí a robar. A robar y a comprar. Vete tú a sabes qué. Estas son nuestras actrices. Y esta es la situación que tienen que recrear. ¿Saldrá alguien en defensa de esta señora que no ha hecho nada? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Venga, Paqui. Vamos, ¿sabes? Vamos al lío. Ya, que no encuentro el monedero, vamos. Que no lo encuentro, vamos. Que no sé, que yo me estaba... Vamos, que acabo de venir de la farmacia y yo llevaba el monedero aquí. Pero es que no lo encuentro. Hay un chico pendiente, ¿eh? Sí, están pendientes. Sí. Las miradas de varios clientes de la tienda se dirigen hacia nuestras actrices. Pero, ¿qué pasará cuando nuestra actriz acuse de robo a nuestra actriz gitana? No sé, que tenía el monedero hace un rato, que venía con la farmacia y no sé. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? Pues si no lo tengo aquí es porque lo tienes tú, porque estás justamente detrás mía, ¿sabes? Pero, señora... No, yo no te estoy acusando injustamente, es que creo que tienes mi monedero. Pero, señora, es que yo no tengo su monedero, por favor. Mira, todos los gitanos son iguales, así que a mí no me vengas con chiquitas. ¿Sí? Así, ¿está claro? Vamos. Vosotros venís a las tiendas y os ponéis a robar. Por favor, señora. Y ya está. Y eso es lo que hay. Que yo no le he hecho nada, señora. Que yo lo único que he venido a comprarle algo a mi nieta. Mira, están quietas. La gente se queda electricizada. Está como de figuras de hielo. ¿Qué te he visto? Señora, eso es imposible. Usted no me puede a mí decir eso, por favor. ¿Cómo que no? Pero si es que te he visto. Señora, que yo no he hecho eso, señora, por favor. Mira, tienes mucho... ¿Cómo le voy a meter yo la mano en el bolso? Nuestra actriz aumenta aún más el tono de su acusación. ¿Pasará algo si pedimos a nuestra actriz que llame a la policía? Llama a la policía ya, Paqui. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que voy a llamar a la policía y punto y pelota. Ya está. Llamo a la policía y ya está. O me da el monedero o llamo a la policía. Voy a poner una denuncia. Ahora mismo voy a poner una denuncia. Encontrar una reacción por parte de los clientes que hay en la tienda. Cuando nuestra actriz va a llamar a la policía, encuentra su cartera. Ay, menos más. Ay, menos más. Mira, mira, mira. Aquí estaba el monedero. Ay, Dios mío. ¿Cómo se le tiene que caer? Ay, cuy, toda la cara de derecha. Uf, es que esto tiene tantos compartimentos que fíjate que... La señora gitana no le ha robado nada, pero aún así la sigue acusando. Pero eso es lo que te ha pasado a ti, ¿verdad? Que tú ibas a cogerlo, pero no. Esta señora se echa las manos a la cabeza. ¿Hará algo? No le iba yo a meter la mano en el bolso, por favor. Si es que te he visto. Si sois todos iguales. Usted no me puede haber visto hacer eso, señora. Si usted tiene el bolso ahí. Tengo el bol... Mira, eres muy... Hombre, eres todo iguales. A dar penita, que sois todas unas mentirosas y unas farfulleras. Eso es lo que soy. Por favor, señora, yo soy una persona honrada. Fíjense en la chica de pelo largo cuando escucha la acusación de la clienta. ¿Honrada? Sí, señora. Mira, las gitanas no casan con la honradez. Porque si es gitano, tiene que ser una balonradez. Que lo mismo tiene más educación que usted porque la está teniendo. Muy bien, por fin salió. A ver si te voy un puntito a la boca porque tenía el bonedero que se metió ahí. Y me estaba callando, pero es que me estaba ya... Pero no es que no me la ha cogido. ¿Por qué no ha podido? Porque ya la estoy viendo en las intenciones. No tiene que culparla si usted no ha buscado bien en tu bolso. Porque tenía muchos compartimentos y he intentado... A ver, lo he buscado mejor. Antes de culpar a ella. Perdona que te lo diga, pero no hace. Por lo menos una disculpa creo que ella lo merece. Y lo siento, pero no me puedo callar porque me estoy viendo tan nerviosa. Pero mira, yo le he visto la intención que ella intentaba robarme. Mira lo mejor y después la culpa. Calentamos un poco más la escena. Que te vaya a un mercadillo, repítelo. Vete a un mercadillo, que es lo que tienes que hacer. Un mercadillo que es donde estáis todos vosotros. Señora, yo puedo comprar la ropa donde quiera con mi dinero, ¿verdad? ¿Con el dinero de quién? ¿Con mi dinero que he ganado yo? ¿A ti qué te importa? ¿Con tu dinero no? Es con el dinero de todo el mundo. No, señora. Es dinero... ¿Eh? ¿A ti qué te importa que te compre la ropa? ¿A ti qué te importa? Yo creo que ella la ofendió bastante. Yo creo que no me importa. Pero debe estar de un sufrimiento de una persona injustamente. Pero si es que ella ha venido aquí y es que ha intentado robarme. ¿A ti qué te importa, a ti qué te importa que te compre la ropa y no te deje de comprarla? ¿A ti te importa algo? ¿A ti te importa el contrargordo? ¡Va a la ropa y te va, a ti ya! ¡Va a la ropa y te va! Yo coge mi chocón de paquete. Ya está, que me está poniendo de los nervios. Yo no te conozco de nada. Y la ponemos en el alcho o nada. ¿Qué te ha ofendido? Este chico ha defendido a nuestra actriz. Vamos a salir para decirle que todo era una cámara oculta de gente maravillosa. Sois todas unas personas maravillosas. Es que yo no puedo, porque tengo una policía. Venga usted para acá. Ellos son actores. Esto es una cámara oculta. Mira, te estás tocando corazón porque estás con un ataque. He venido los cuatro conmigo, a ver si pueden salir los cuatro. Vente para que te voy a explicar lo que es esto. Mira, esto es gente maravillosa. Este es el programa de Canal Sur que presenta Toñi Moreno. Nosotros lo que hacemos es poner cámaras ocultas en diferentes sitios de Andalucía, recreando situaciones de injusticia. Hoy estamos hablando de los gitanos, de cómo son vistos en la sociedad, cómo la gente lo trata, cómo no, si la gente sale en defensa de ellos. Y hemos puesto esta situación con dos actores ficticios. Isabel, ella es gitana, pero viene hoy como actriz. Y Paqui, ¿vale? Lo que estaba viendo es que la que está teniendo educación es ella. Por supuesto, es que la estaba teniendo. Es que es la verdad. Vosotros, desde que han besado esta situación, estabas ahí detrás, tú te has quedado muy quieto, muy parado. Pero tú, se te veía en la cara, que no te podías creer lo que estaba pasando. No, y no has dicho más por qué yo la he parado, ¿verdad? Porque le he dicho, Nazaré, por favor, ¿no? Pero ella... Nazaré, ¿qué ha sido lo que a ti más te ha indignado de toda esta situación? Porque sea gitana no tiene que ser mala persona, ¿no? Lo mismo, mejor que otra gente. Yo voy así. Claro que sí. Y tú has estado aguantando hasta que al final has dicho, mira... Hombre... Porque me ha dado mucha pena. Me la estaba acusando injustamente, que le había cogido el monedero, que no sé cuánto... Cuando ha conseguido el monedero, aún así seguía. Es que no tenéis que estar aquí, es que siguen unos ladrones, betón mercadillo. Ay, esta pobreza, entonces yo digo... Y ya ha acertado ahí también. ¿Por qué has aguantado tú tanto de acertar? Porque estaba corta también, no la conozco de nada, yo no voy a acertarle. Y así, porque sí, pero ya no puedo aguantar más y la he tenido que acertar. Pero es que te has ido flechado para ella, ¿eh? No, hombre, es que... Porque tengo ese... Me sale así. Ella tiene aquí un pinganillo, que yo le voy diciendo cosas. Y cuando te he visto, digo, echa para atrás, echa para atrás. Yo he visto, me hace una vez el programa, es decir. Te lo he visto. Que yo veo el programa, vamos. Sí. ¿Vosotros pensáis, en este caso era ficticio, que hay personas que traten así a los gitanos? Sí. Sí, guay. Ay, ay, guay. Sí, no. Nosotros todas estas situaciones que planteamos, que aquí son ficticias, están basadas en hechos reales. Nosotros nos informamos, nos documentamos, y esto ocurre realmente. Pero no siempre hay gente buena como vosotros, gente maravillosa que da la cara por los que no se pueden defender. Así que yo os doy las gracias por ser tan valientes, por sacar el genio, por no quedarte callada. Y no me queda más que daros las gracias a todos por defender a Isabel en esta situación. Sois maravillosos todos. A vosotros. Ellos son maravillosos, como lo fueron más personas a lo largo de nuestra jornada de grabación. Pero una de las reacciones que más nos impactó, por contundente, fue la de esta señora que está comprando en la tienda tranquilamente. En ese momento se encuentra nuestra actriz acusando a una chica gitana de haberle robado la cartera. Venga, cuando tú quieras, Paqui. Que no encuentro, vamos, que no encuentro el monedero. Sí, ya. Espérate un momento, vamos a ver. Es que... Vamos, que yo vengo ahora mismo de la farmacia, pero no lo encuentro. Me cago en la leche, pero vamos a ver. Pero si yo lo tenía ahí dentro. Vamos, que acabo de salir de la farmacia y he comprado ahí unas cuantas cosas, me lo he metido aquí y ahora no está. Ya están pendientes, ya las tenemos enganchadas. Tía, el monedero, por Dios. Nuestra clienta actriz ha conseguido captar la atención de las personas que hay en la tienda. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te crees que soy tonta o qué? ¿Por qué, señora? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué dices? Vamos, si no encuentro el monedero, pues supongo porque tú me lo habrás cogido, ¿no? Señora, yo le he cogido el monedero. No dan crédito a la situación. Pero señora, ¿cómo le voy a coger yo el monedero? Es que te he visto. Señora, imposible que usted me vea meterme la mano en el monedero, señora. Si yo he estado cogiendo una blusa para mi nieta. Mira, tenía el bolso abierto porque me han llamado por teléfono. Y estoy aquí y estoy notando que tú me estás metiendo la mano en el monedero, en el bolso para cogerme el monedero. Así que déjate de tontería y dame el monedero, que sé que lo tiene. Que yo no le he cogido el monedero, señora. Que yo lo que estoy esperando es que usted pague para pagar yo. Si yo lo que vengo es a poner una blusa o a ropa de mi nieta. Ya, ya, ya. Tú eres muy lista, ¿verdad? Tú eres muy lista, como todas las gitanas. Soy toda una manada lista. No pasa ni un minuto de acusación y fíjense en la reacción de esta señora. Que soy una chanchullera, que soy una mentirosa. Todas son iguales. Así que ya me puede estar dando el monedero. Señora. Arreglamos las cosas en un momento. Arreglamos las cosas en un momento. Por favor. Llamamos a los municipales. Vamos a llamar a la policía, sí. Me parece estupendo. Pues eso es lo que voy a hacer. Voy a llamar a los moned... Venga, ya está. Ahora mismo le voy a poner una denuncia. Porque es que me ha cogido el monedero. Pero lo que no la puede, los de gitanas, como todas las gitanas son iguales y eso... Pero es que eso ya lo sabemos. Pero sabemos que todas las gitanas son iguales. No, no. Esta señora no permite que se acuse de robo a nuestra actriz, solo por el hecho de ser gitana. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasará cuando la actriz que acusa a la chica encuentra el monedero en el bolso? Ostras, fíjate mi c***o. Anda, fíjate. Y ahora si te ponemos la denuncia... Es que... Oya, te estás disculpando. Mira, no. ¿Sabes lo que pasa? Que es que no le ha dado tiempo a cogerlo. ¿Por qué? Ella está... Es que la he visto que ella su intención era robarme, vamos. Su intención era robarme. Lo que pasa que no le ha dado tiempo. Mira, le pides disculpas delante mía, encima de todo te voy a denunciar yo. Hombre, ¿eh? Encima de todo te dices... Es que de verdad. Ni de verdad ni de mentira. Que no tienes que insultar a nadie si no está segura. Si hubiese esta segura, llamarla al municipal o a la guardia civil. Pues... ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Que esa mujer viene a comprar igual que tú. Eso es lo que dice ella. Pero vete tú a saber con qué dinero dice ella que va a comprar y si no es todo una mentira. ¿Sabes? Señora, con el dinero que yo he trabajado honradamente. Las gitanas no son honradas. Gitanas y honradas no las he visto yo en todos los días de mi vida. En la vida las he visto yo, vamos. Gitanas y honradas, vamos. Jamás, jamás en la vida, vamos. Por favor, ¿tú qué eres más chula que nadie? Yo no soy más chula que nadie, vamos. Se me ha cortado hasta el cuerpo y todo, vamos. Yo no quiero nada. Esta señora es maravillosa. Y salimos para decírselo. Vamos a prepararnos que estamos muy maravillosas. Genial, genial. Venga, vamos a por ella. Eres una persona maravillosa. Dale un abrazo, que te ha dejo. Este es el programa de Toñi Moreno, Gente Maravillosa Noche, en el que nosotros ponemos cámaras ocultas, denunciamos. Y yo lo veo. ¿Tú lo ves? Pues entonces no te voy a contar nada, ya lo sabes todo, ¿no? Y yo lo veo. Ay, qué bien, qué va. Pues hoy estamos hablando acerca de los gitanos, de cómo son vistos en la sociedad, de los clichés que tienen encima, de si la gente los defiende o no los defiende ante situaciones como esta. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Shari. Shari. Estás emocionadísima. Bueno, porque todos somos iguales. Y conozcamos a gente y tal, en su morra. Y tal. Hemos visto que estabas pendiente desde que ha empezado la situación. Estabas ahí atrás. Hombre. Has aguantado un poquito, pero de repente ya te has tenido que venir para adelante. ¿Por qué no? No, hombre, es que yo no lo veo. Es que ya no... Verás, esta mujer está viendo ropa, igual que estaba yo, y nada. Esto está bien, nada. En este caso ha sido una situación ficticia, esto lo estamos grabando. Pero lamentablemente esto ocurre, esto está basado en hechos reales. Porque nosotros lo que queremos es recrear las situaciones tal y como suceden en la realidad. Y no siempre hay gente buena como tú, que defiende a personas honradas como Isabel. Es que, verás, es que tú no tienes por qué acusar a nadie sin pruebas ninguna. Llamas a los municipales, a la Guardia Civil, a quien sea, y que le miren el bolso, pero... Me has dicho ahora que te voy a denunciar soy yo a ti. Hombre, claro, por supuesto. Por racista, por hablar de gitanos, dices, la estás humillando. Hombre, claro, por supuesto. ¿Qué ha sido lo que más te ha enervado de esta situación? Que digan que los gitanos se dedican a robar. Es algo que piensa mucha gente, ¿eh? Porque hay muchos gitanos que trabajan en eso un buen rato. Muchísimo. La mayoría. Que para uno... No tienen que pagar eso. Y no tengo... Verá, ni soy gitana, ni... Pero lo siento. Lo mismo puedo aprender a un gitano con negro que... Cauchino. Todos somos iguales. Así ha empezado tu entrevista y llevas toda la razón. Bueno, pues si conoces el programa, sabes que a la gente maravillosa que nos encontramos le pedimos tres nombres de tres personas que la conozcan bien para seguir conociéndola un poquito más. Para saber un poquito más de dónde le viene esa bondad, de dónde le viene esa generosidad y ese altruismo a la hora de defender a personas que no conocen. Pues de mi madre. Mi hermana. Es tu hermana. Te has venido con tu hermana que también está emocionada. Ella es así de guerrillera siempre. 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 Defiende lo indefendible. Además que no me puedo casar. Eso está bien. Esa es la gente que estamos buscando. Esa es la gente maravillosa que nosotros queremos conocer. Venga, tu hermana, ¿cómo se llama? Juani. Juani. ¿Con quién más hablamos? ¿Con tu madre? ¿Con quién más? Yo qué sé. Una amiga, una familia. Mira, qué te quiero. Una amiga. Pues venga, con Isabel. Con Isabel. Es graciosa, Isabel. Simpática. Es guerrillera como tú. Sí. Pues muchísimas gracias. Me tiemblen las piernas, vamos. Las piernas, las pestañas, ya no sabes. Ya deja que te relajes. Te doy las gracias por ser tan valiente y por ser un ejemplo que creo que mucha gente tiene que aprender de ti y de esta manera de actuar, de esta manera de dar un paso adelante cuando vea una situación de injusticia como esta. Muchísimas gracias. Es buena. Hasta luego. Señoras y señores, Char y Tortosa. ¡Hay que bailar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo se vive una vez Bueno, se abre el teléfono para Char y se abre el teléfono para Char y... Si queréis votar por Char y tenéis que llamar al 905-810-203 10 minutos que empiezan a contabilizarse ya Esa Char y que no suelta en ningún momento la percha Mira, que la traigo puesta Que la trae puesta Te voy a gustar la blusa tanto, tanto, tanto Mira, yo la había visto en el Instagram Y le dije a mi hermana que si íbamos a comprarla Yo, hombre, yo iba a lo que iba a comprarme Y cuando yo vi aquello, pues... Es que tú ves el programa Digo... Tú ves el programa todos los jueves Todos los jueves Y por la mañana te puedo también Y cuando salí de allí le digo a mi niño Nene, tú no te imaginas lo que me ha pasado Que cae una cámara corta de la toña Y me dice el niño Mamá, hija Pero si tú lo ves todos los jueves Digo, ¿qué hizo? ¿Por qué ha ido? Porque una nunca sabe dónde... Qué situación es real Y qué situación... El mérito la tienen sobre todo nuestros actores Que son maravillosos De luego Vamos a conocer cómo es Char Y esa persona maravillosa a la que el destino Esa cámara oculta Esa tienda, esa blusa que vio por Instagram Nos ha permitido conocer Esta es Chari Pero tienes que mirar al frente Ahí vas a aparecer Es una mujer maravillosa Que es muy buena con todo el mundo Y con nosotros y con toda la gente Y ella con sus tíos le da todo lo que puede Las miro muchísimo La verdad es que no me arrepentiré en la vida de haberla conocido Ella deja lo suyo por los demás Aunque esté mal Siempre si tú la necesitas Basta ir De chicas dormíamos juntas Cada una teníamos nuestro cuarto Pero dormíamos en una cama de 90 a las dos Porque nos gustaba dormir juntas Y pues las noches, pues la liábamos casi todas las noches Pues las noches venía mi madre con las zapatillas Y nos poníamos las mantas encima Y como no nos dolía Pues nos hartábamos de reír Y eso era una noche y otra noche no Y un año Era una fiesta de Navidad aquí cerca de mi casa Y yo le dije que iba con ella Y claro, ella me sacó mi entrada Y todas las cosas Pero cuando se enteró Que es que el muchacho que a ella le gustaba Que no se acercaba a ella cada vez que yo estaba Iba a esa fiesta ¿Qué hizo? Que me dijo que no había entrada Que se habían acabado las entradas Y que no había entrada Cómplice con mi madre Que mi madre sí sabía Que había entrada Y que tenía la entrada Me dijeron que no había entrada Entonces me quedé sin ir a la fiesta Esa noche se acercó el muchacho Y entonces esa noche empezaron a salir Vamos, me quedé yo sin fiesta Pero me encontré un cuñado Ahora mismo ella no trabaja Tuvo que dejar de trabajar Porque está fatada con la espalda Pues ella tiene etnia de disco Tiene etnia de disco cervical y lumbar Y entonces hay veces que le dan crisis grandes Y se queda en la cama sin poder se mover Ella es fuerte Ella es fuerte Cuando ya Cuando yo hace lo noto Cuando ya está muy, muy decaída Y digo, está mal Digo, o sea, Ari, está mal No he dormido nada Ella está siempre bien Ella se levanta por las mañanas Y aunque esté mal Siempre está bien Tú la llamas, ¿cómo está hoy? Bien Y a lo mejor está en la cama Tumbada Pero está bien Yo creo que le haría mucha ilusión Llevar a sus niños a Disney Porque no han podido Y entonces yo creo que eso sería una cosa Que a ella le haría ilusión Que sus niños conocieran Francia Y conocieran lo que es Disney ¿Y eso te haría ilusión o no? ¿O eso es lo que nos han dicho? Hombre, la verdad es que sí Que me doy ilusión Que a mis niños ¿Te haría ilusión? ¿Qué edades tiene? Mira, pues tiene 18 Maravilloso, ¿eh? Y otro 13 13, o sea, ¿no te va a poner a hacer un tejero? No Ya está, ya te ha cogido que no Sin ganas No, sin ganas no De las ganas las tengo Pero de cría más niña no Pero tía no tiene ganas ya Pues ya los tiene muy crecidos, muy grandes 18, 13, ¿no? Es que ya métete en biberones ahora Entonces eso cuesta Bueno, ¿te han tratado bien desde que has llegado? Sí, divinamente ¿Estás bien? ¿Estás contenta? Sí Vale Bueno, pues el teléfono de Tere Ya lo estáis viendo De Chari, 905-810-203 Al que tenéis que llamar Oye, yo no sé si María María y Tere ¿Están por el plató? ¿Están por Málaga? ¿Por dónde están? Porque han salido del cómetelo Y no han llegado, ¿no? ¿La veis por algún lado? ¿A para allá? ¿Tú la ves por algún lado? No, Chari ¿Esto qué? Yo voy a acercarme por el plató de Vallatela A ver si... Mírala ¿Qué sé? ¿Dónde hemos llegado? Bendito El corticlero Vaya tela Marinera 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 A ver, el de la paz Mira lo dulce que ha quedado El de la paz del amor Pues algo ha quedado Pues nosotros nos llegamos ya al plató Pues si nos llegaba a ver si no han puesto algo en el tía No es para atrás pues eso, ¿no? Llegamos a pila Y nosotros nos vemos a Tony Pues la veremos A ver, ¿para qué no venís? María, ¿mejor? María ¿Qué? Mira para el frente ¿Para qué frente? Para ahí Para allá Pero vamos a ver No te dije yo que cogiera la primera, no La segunda, no La tercera, no La cuarta, la derecha Que ahí está Os saco yo la quinta Esta tiene la culpa Te va a recorrer Te va a recorrer Te va a recorrer Todos los platós que hay Todos los platós que hay por aquí Por Málaga ¿Qué es eso? Trabaja aquí alguna vez ¿Vas a ver dónde está la cuarta Ni la quinta? ¿Ah? 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 Llegaréis al final de la noche aquí al plató? ¿Argo hay? ¿Ha quedado algo? Mira, esto lo caquea Mira Graba ¿Qué va a grabar y grabar? ¿Dónde va a grabar? Que mire Que mire que esto lo caquea Dejarle ahí una bandejita a Mar Vega Dejarle ahí una bandejita a Mar Vega Que cuando llega por la mañana viene en Mar Lallita ¿Se la vamos a dejar? ¿Y a Sergio también? Hombre Para que pruebe algo No lo ponga en la bombilla Que se derrite mi arma Pues mira Con eso se lo deba recién hecho Con el calcito María ¿Cómo ha ido ese viaje de vuelta? Cuéntame algo de Canarias Ese avión de vuelta Ay, estupendamente Muy bien, muy bien Dile ¿Qué te ha pasado en las uñas? En el avión Nada, que me la has rasado Igual que los limones De miedo, ¿no? No es miedo Yo no me daba miedo Pues dos estaban papayitas en su doce Esta llegó chorreando Mira Cuando llegué me pesé Y pesó menos Y yo pesó más Los maridos están muy contentos Mi marido está resoplando todavía Mi marido resopla No suspira, resopla ¿Qué hace? Él ya lo sabe Hombre ¿Cómo se pone? Así Las cortinas no las lavan todo el año Porque las cortinas no come por vos ¿Por qué? ¿Por qué no, María? Es una aspiradora Una aspiradora Tú te crees, Chari Que esto es normal Tú te crees que esto es normal Que llevan desde que han entrado Es muy bueno Intentando venir al club A conocerlo y no hay manera Es que te llaman de malo Que resoplenos malo Esto no es malo Esto tendrá la criatura que desahogar Bueno, escucharme Sí ¿Qué? Que nada Que estamos aquí, Chari Estamos la azúcar moreno Estamos esperando que lleguéis Para que nos contéis realmente Cómo ha sido ese viaje Más que nada Para que Chari se crea Que si gana Es verdad Que el viaje lo cumplimos Y lo pagamos Es verdad Es verdad No, no vaya a ser Que la gente piense Que esto es mentira Ya me lo han dicho A mí Me lo han dicho también ¿Tienes señalado? Oye, ¿qué es lo más gracioso? ¿Qué ha pasado a vosotros en vuestro viaje? ¿Qué ha pasado a vosotros en vuestro viaje? Ojalá Pero vamos que llegaremos A nosotros nos van a pasar tantas cosas Pero todas buenas También te lo digo De verdad Todas buenas El restaurante más raro El anécdota más rara Que os haya pasado Eso fue en Alemania En Alemania Y bueno, de Japón En Japón En Japón Que nos dieron el postre Antes que la comida Sí, es verdad Viene en Japón ¿Te acuerdas una paella? Que dieron una paella Y nos está en el postre Digo, ¿y usted? Nosotros comimos primero la paella Y luego el postre Sí Pues ahí se come al revés Sí Claro, ya me comí el postre Ya no con el arroz Y cuando me quisieron Esto, bueno Nos han pasado muchas cosas ¿Y con el inglés? Porque habéis viajado por todo el mundo No habéis estado No, pero muy malamente Siempre con una persona Que diga Que hable inglés Porque cuando nos quedamos En la habitación No puede tener el traductor Y ahí venía el problema Pedimos una toalla Y nos trajo una salchicha Eso es como todo el Bobby Es verdad Eso es para en Alemania Decimos, mire usted Que tengo mucho frío Somos una manta Que estaba congeladita Digo, yo la hacía así Mucho frío Ah, muy bien Se va para abajo Una salchicha así Digo, esto qué es Yo no quiero esto Bueno, pues nada, no Un productor Y lo hemos pasado mal Con el idioma lo habéis pasado mal Es que hay que aprender Hay que saber idioma Sí, lo que pasa Es una asignatura pendiente Que tenemos todos Pero sabes que, pero Toñique A ciertas edades ya cuesta más Sí, todo cuesta más Retener ya te cuesta un poco Entonces, bueno Nosotros nos apañamos Lo único que aprendimos Eso sí Fue a pedir coffee Coffee Y con qué Coffee with milk Coffee con milk Coffee con milk Coffee con milk Un acento perfecto Bueno Se acaba de terminar el tiempo Para votar con Chari Por Chari Que a pesar de vernos Todos los jueves En Gente Maravillosa Ha caído Porque es buena persona Y porque es una persona Maravillosa Y estoy encantada De que hayas caído En esta cámara oculta Y que hayas sacado la cara Por esa persona Es que mira Yo me criaba En un barrio muy humilde ¿Verdad? Yo no sé ¿Te habría ido A alguna butrera? Con los Cusara Los Vargas Los Perrates ¿Verdad? Con gente honrada Con gente honrada Totalmente Con gente honrada Y trabajadores Claro Bueno, pues Ya os conocemos a todos Tengo que hacer Una pequeña pausa Y a la vuelta Yo espero Que Mari y Tere Lleguen hasta aquí Vamos a ver Ese viaje de Tenerife Y vamos a conocer A la persona ganadora De La Noche Maravillosa Es que no tenemos Que ir a publicidad ¿Qué quieres decir?